Hoy leemos La playa de Falesa, de Stevenson. Ante la aparición de la novela naturalista o psicológica, Stevenson reivindicó el relato clásico de aventuras en el que el carácter de los personajes se dibuja en la acción. Su estilo es elegante y sobrio. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura como La isla del tesoro. En la playa de Falesa, Stevenson ilustra una isla de los mares del Pacífico, aparentemente idílica que ha sido interrumpida por comenciartes y misioneros ingleses. Con su representación auténtica de las relaciones entre los nativos y los colonos. Y damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La playa de Falesa Por Robert Louis Stevenson Relato de un comerciante en los mares del sur Vi por primera vez la isla cuando no era ni de día ni de noche. La luna estaba en el oeste, poniéndose, pero aún grande y brillante. Al este, hacia la parte de la aurora, el cielo estaba color de rosa, y la estrella del día resplandecía como un diamante. La brisa de tierra notaba en el rostro, trayendo un fuerte olor de limas silvestres y de vainilla. De otras cosas. Además, pero, estas eran muy vulgares, y su frío me hizo estornudar. Debo decir que me había pasado muchos años en una isla baja cerca de la línea, viviendo la mayor parte del tiempo sólo entre los nativos. Esta era una experiencia nueva. Incluso el idioma era extraño para mí, y el aspecto de aquellos bosques y montañas, y su raro olor, me conmovía. El capitán apagó la lámpara de Bitácora. —Mire, señor Wilshair, —dijo—, aquel humo que hay detrás de las rompientes. Allí está Falesá, donde tiene su puesto. El último poblado hacia el este. Mas allí no vive nadie, no sé por qué. Tome mi catalejo y verá las casas. Tomé el catalejo, y las costas se adelantaron. Y vi los bosques, y los techos oscuros de las casitas que asomaban entre ellos. —¿Ve esa manchita blanca que está hacia el este? —continuó el capitán. —Es su casa construida de coral, situada en lo alto, con una ancha galería. Es el mejor puesto del Pacífico Sur. Cuando la vio el viejo Adams, me cogió de la mano y me la estrechó. —He encontrado una cosa bonita, —dijo—. En efecto, repuse, y ya iba siendo hora. Pobre Johnny. Sólo lo vi una vez después, y entonces cantaba otro cantar. No podía aguantar a los nativos, y a la siguiente vez que vinimos aquí estaba muerto y enterrado. Yo le puse un epitafio que decía, —John Adams, 1868. Lo eché de menos. Nunca vi mucho mal en Johnny. —¿De qué murió? —pregunté. —De alguna enfermedad que le dio de repente —dijo el capitán. Se puso enfermo por la noche y probó todos los remedios existentes. No le sirvieron. Entonces trató de abrir una caja de ginebra. Inútil. No era lo bastante fuerte. Entonces debió enloquecer y se tiró en la galería. Cuando lo encontraron allí a la mañana siguiente, estaba loco completamente y hablaba de que debían regar su copra. Pobre John. —¿Fue por causa de la isla? —pregunté. —¿Fue por causa de la isla o por lo que fuera? —replicó él. Yo siempre oí que era un lugar sano. Nuestro último hombre, Vickers, nunca tuvo nada. Se machó por miedo a los bandidos. Dijo que tenía miedo de Black Jack y de Case de Whistling's Jimmy, que aún estaba vivo entonces pero que murió al poco tiempo porque se emborrachó y se ahogó. En cuanto al capitán Randall, ha estado aquí desde 1845 y nunca ha visto en él ningún mal cambio. Creo que va a llegar a ser un Matusalén. No, creo que Falesá es un lugar sano. Ahora viene un bote ballenero de dieciséis pies, dije, y en él hay dos hombres blancos en la popa. —En esa embarcación se ahogó Whistling's Jimmy, el bandido —exclamó el capitán. —Deme el catalejo. —Sí, se trata de Case, sin duda, y el negro. Dicen que son bandidos, pero ya sabe cómo él habla en la isla. Mis creencias de que Whistling's Jimmy era el peor de todos y ahora ha muerto. Estoy seguro que quieren Ginebra. Cuando los dos comerciantes subieron a bordo, me vi complacido por el aspecto de ambos y él habla de uno de ellos. Estaba cansado de los blancos. Después de los cuatro años pasados en la línea que consideraba como años de prisión, años en los que periódicamente se me declaraba tabú y que tenía que ir a la casa de hablar para que de este mes me fuera levantado, años bebiendo ginebra y luego lamentándolo, pasando las noches con una lámpara por toda compañía o paseando por la playa y diciéndome que estúpido había sido por venir allí. En mi isla no había otros blancos, y cuando me iba a la isla vecina, la sociedad la constituían matones. El ver a bordo aquellos dos hombres era un placer. Uno de ellos era un negro, pero venían bien vestidos con sus pijamas a rayas y sombreros de paja, y Case no habría hecho mal papel en la ciudad. Era menudo y amarillo, con nariz canchuda, ojos claros y barba bien cortada. No se sabía cuál era su país, excepto que su idioma era el inglés, y era evidente que procedía de una buena familia y estaba espléndidamente educado. Sabía tocar el acordeón, y si se le daba un trozo de cuerda y un corcho y una baraja de cartas, mostraba trucos dignos de un profesional. Si quería, hablaba un lenguaje digno de un salón, pero cuando le parecía blasfemaba como un contramaestre yanqui. Según la forma que consideraba más oportuna, tenía el valor de un león y la astucia de una rata, y si ahora no está en el infierno, es porque no existe tal lugar. Solo conozco una buena condición suya, y es que amaba a su mujer y se preocupaba de ella. Ella era de Samoa, y llevaba el cabello teñido de rojo al estilo de su isla, y cuando él murió, según me dijeron, encontraron que había hecho testamento a favor de su mujer. Le legó todo lo suyo y gran parte de lo de Black Jack y Bill Randall, pues era el quien llevaba los libros. Por lo tanto, ella se fue en la goleta Manúa, y vive como una dama en su propia casa. Pero aquella primera mañana yo no sabía nada de aquello. Keis se portó conmigo como un amigo y un caballero. Me dio la bienvenida a Fadesá, y me ofreció sus servicios, cosa muy útil dado mi desconocimiento de los nativos. La mayor parte del día la pasamos bebiendo en la cabina, y nunca oí un hombre que hablase más acertadamente. En las islas no había un comerciante más astuto que él. Me pareció que Fadesá era un lugar adecuado, y cuanto más bebía me sentía más confiado. Nuestro último comerciante había huido de allí con media hora de aviso, tomando pasaje en un carguero que venía del oeste. El capitán, cuando llegó, encontró el puesto cerrado, las llaves en poder de un pastor nativo, y una carta del fugitivo, confesando que tuvo miedo de perder la vida. Desde entonces la firma no había estado representada, y desde luego no había habido carga. Además, el viento era favorable, y el capitán esperaba que pudiéramos llegar a la isla inmediata al amanecer, con una buena marea, y que la descarga se hiciera pronto. Keis dijo que no debía dejar que nadie tocase nada, aunque en Fadesá todos eran honrados, y sólo robaban algunas gallinas, un paquete de tabaco o un cuchillo. Lo mejor que yo podía hacer era quedarme tranquilo, hasta que el buque se fuese, luego irme directamente a su casa, ver al capitán Randall, el padre de la playa, comer con él e irme a dormir cuando anocheciese. Por lo tanto la luna estaba alta, y la goleta de camino antes de que yo desembarcase en Falesá. Yo había tomado un par de vasos a bordo. Acababa de hacer una larga travesía, y sentía que el suelo se movía bajo mis pies como la cubierta de un navío. El mundo parecía recién pintado, mis pies bailaban. Fadesá me parecía un lugar encantado, si es que los hay, y es una pena que no los haya. Me gustaba pisar la hierba, mirar las verdes montañas, contemplar a los hombres con sus guirnatas, y las mujeres con sus vestidos rojos y azules. Seguimos adelante disfrutando del fuerte sol y de la fresca sombra, y los chicos del poblado venían con sus cabezas afeitadas y sus cuerpos morenos profiriendo gritos agudos. —¡A propósito! —dijo Case. —¿Tenemos que buscarle una mujer? —Es cierto —repuse—, se me había olvidado. En torno de nosotros había muchas muchachas y yo me puse a observarlas como un pacha. Se habían vestido de fiesta para recibir el barco y las mujeres de Falesa son todas muy lindas. Su único defecto es que tienen las caderas demasiado anchas. Y yo pensaba en aquello cuando Case me tocó. —Esa es muy bonita —dijo. Vi una mujer que venía sola por el otro extremo. Había estado pescando. No llevaba más que la camisa y ésta se hallaba empapada. Era joven y esbelta para ser una mujer de la isla de rostro largo, frente alta y una mirada extraña. Entre niña y gato, ¿quién es? —pregunté. —¿Me sirve? —Es Uma —dijo Case, llamándola y hablándola en su lengua. No sé lo que le dijo. Pero a la mitad ella alzó los ojos, me miró tímidamente como el niño que esquiva un golpe. Y al poco sonrió. Tenía una ancha sonrisa y los labios y la barbilla parecían los de una estatua. Pero la sonrisa solo duró un momento. Permaneció en pie con la cabeza inclinada, escuchando a Case hasta que terminó, y luego habló con su dulce acento polinesio, mirando a Case cara a cara. Lo escuchó de nuevo y luego, haciendo una reverencia, huyó. La reverencia me estaba dedicada en parte, pero no volvió a mirarme ni a sonreír. —Creo que está arreglado —dijo Case. Puede quedarse con ella. Lo arreglaré con su madre. Puede quedarse con la mejor de todas por un paquete de tabaco —añadió sonriendo. Creo que fue el recuerdo de la sonrisa de Uma lo que me hizo decir. —No parece una de esas. —No lo sé —dijo Case. Parece que está bien. No se junta con las demás muchachas, pero entiéndame bien. Uma es una chica decente. Habla seriamente, y aquello me gustó. Sin embargo —continuó—, no estoy muy seguro de ella. Todo lo que tiene que hacer usted es mantenerse a la sombra y dejar que yo hable con su madre. Luego traeré a la muchacha, al capitán, para el matrimonio. A mí el matrimonio no me interesaba y se lo dije. —Oh, el matrimonio no tiene importancia —dijo él. Black Jack es el capellán. Por entonces estábamos a la vista de la casa de los tres blancos, pues un negro se cuenta por un blanco como sucede con un chino. Una idea rara, pero común en las islas. Era una casa de madera con una decrépita galería. El almacén estaba delante, con un mostrador, balanzas y unos pobres instrumentos mercantiles. Una caja o dos de carne en conserva, un barril de pan duro, varios fardos de algodón, mucho peor que los míos. Lo único bien representado era el contrabando, armas de fuego y licores. Si fueran mis rivales pensé —me va a ir bien en falesá. En realidad sólo había un modo de rivalizar conmigo, y eran las armas y la bebida. En la trastienda se hallaba el capitán Randall, acuclillado en el suelo al estilo de los nativos, desnudo hasta la cintura, con el cabello gris y los ojos hundidos por la bebida. Tenía el cuerpo cubierto de vello gris, sobre el cual se posaban las moscas. Una de ellas se le había metido en el rabillo del ojo, pero no parecía molestarle, y en torno suyo zumbaban los mosquitos. Cualquier hombre de mente sana habría sacado de allí al viejo para enterrarlo. Pero al verle allí, saber que tenía setenta años, recordar que había estado al mando de un navío y que cuando desembocaba con su uniforme de gala, se le recibía bien en los bares y en los consulados, y se sentaba en las galerías de los clubs, me hizo mirar las cosas de otro modo. Trató de levantarse cuando entré, pero no pudo. Por lo tanto, me tendió una mano y murmuró una especie de saludo. —Papá, está muy bebido esta mañana —observó Case. —Hemos tenido una epidemia y el capitán Randall toma ginebra como profilaxis. —¿No es cierto, papá? —Nunca he tomado esas cosas —repuso el capitán con indignación. —Tomo ginebra por mi salud, señor, ¿cómo se llama usted? —Como una medida de precaución. —Así es, papá —dijo Case. —Pero va a tener que animarse, vamos a tener un matrimonio. —El señor Whitshide se va a casar. El viejo preguntó, ¿con quién? —Con Guma —dijo Case. —Con Guma —exclamó el capitán. —¿Para qué quiere a Guma? —Ha venido aquí por su salud. ¿Para qué quiere a Guma? —Calle —dijo Case. —No es usted el que va a casarse. Pero no es tampoco su padrino ni su madrina. El señor Whitshide es quien tiene que decidirlo. Dicho esto, dijo que tenía que ocuparse del matrimonio y me dejó con su negocio. El comercio y un puesto pertenecían a Randall. Case y el negro eran parásitos. Vivían de Randall como las moscas. Y él lo sabía. En realidad puedo decir que todo el tiempo que pasé al lado de Bill Randall fue una pesadilla. La habitación era asfixiante y estaba llena de moscas. Pues la casa estaba sucia y era baja y se hallaba situada en una parte mala detrás del poblado, en los linderos de la selva. Las camas de los tres hombres se hallaban en el suelo, junto a un montón de platos y cacharros. No había más muebles. Cuando Randall se ponía violento lo destrozaba todo. Yo me quedé mientras nos servían la comida a la mujer de Case. Y durante todo el día fui atendido por aquel desecho de hombre que me contaba chistes e historias viejas, riendo siempre sin darse cuenta de mi depresión. Bebía ginebra constantemente. A veces se dormía y se despertaba de repente estremecido preguntándome de vez en cuando por qué quería casarme con Uma. Amigo mío, me dijo todo aquel día, tienes que cuidar de no convertirle en un viejo como yo. Debían ser las cuatro de la tarde cuando se abrió lentamente la puerta de atrás y entró arrastrándose una vieja nativa. Iba vestida de negro y con el rostro tatuado, cosa no corriente en aquella isla. Tenía los ojos grandes y brillantes. Los fijaba en mí con una expresión que me pareció teatral. No hablaba. Pero movía los labios y producía ruidos como el niño que canturré ante el poste de Navidad. En cuanto estuvo a mi lado me tomó de la mano y comenzó a cantar. ¿A qué viene todo esto? Dije con extrañeza. Es Fahavao, dijo Randall, y vi que se metía en el rincón más apartado. —¿Le tiene miedo? Pregunté. —¡Miedo! Respondió ofendido el capitán. Yo no le permito entrar aquí. Hoy es diferente, pues se trata del matrimonio. Es la madre de Uma. —Bien, aunque lo sea, ¿qué es lo que quiere? Pregunté yo, más irritado y asustado de lo que quería decir. Y el capitán me dijo que ella estaba componiendo unos versos en honor mío, porque me quería casar con Uma. —Está bien, le dije, pero suelte mi mano. Ella pareció entender. Su cántico se convirtió en grito y luego terminó. La mujer salió a rastras de la casa tal como había entrado y debió hundirse en la selva, pues cuando salí a mirar no la vi. —¡Qué mujer tan extraña! —dije. —Son gente extraña —repuso el capitán haciendo la señal de la cruz sobre su pecho desnudo. —¿Es usted papista? Pregunté. Él desechó la idea con desprecio. —Soy un viejo papista —dijo. Pero, querido amigo, los papistas tienen buenas ideas y esta es una de ellas. —¡Siga mi consejo y cuando se encuentre con Uma, Fah, Fahov, Vigurs o cualquiera de ellos, haga lo que yo! Y repitió el signo de la cruz. Luego guiñó un ojo y me dijo, —No, aquí no hay papistas. Y durante largo tiempo me expuso sus ideas religiosas. Uma debió causarme una impresión muy honda. Si no, o habría huido de aquella casa y salido al aire libre, al mar o algún río limpio. Pero me había dejado llevar por Keis y además no habría podido llevar alta la cabeza en aquella isla si hubiera huido la noche de bodas. El sol estaba bajo. El cielo incendiado y la lámpara se había encendido hacia tiempo. Cuando Keis vino con Uma y el negro, ella venía vestida y perfumada. Su faldellín de rica tapa era más fino que la seda. Su pecho de color miel oscura estaba sólo cubierto por collares de semillas y de flores. Y detrás de las orejas y en los cabellos llevaba rojas flores de hibisco. Mostraba el aspecto digno de una novia, seria y tranquila. Y yo consideré una vergüenza quedarme con ella en aquella casa sucia delante del sonriente negro. Pues el hombre llevaba un cuello de papel y en la mano una novela. Me remordió la conciencia cuando juntamos las manos y cuando dieron a Uma el certificado de boda yo estuve a punto de confesarlo todo. Este es el documento. Lo escribió Keis en una hoja del libro mayor. Certificamos que Uma, hija de Fahava o de Falesá, isla de está ilegalmente casada con el señor John Whitshire por una semana y que el señor John Whitshire está en libertad de enviarla al diablo cuando quiera. John Blackmore Capellán de los Náufragos Un lindo papel para poner en las manos de una muchacha y ver que ella lo esconde como si fuera oro. Un hombre puede sentirse avergonzado, por menos. Pero era la costumbre allí y, como me dije, no el menor pecado de los blancos, incluso los misioneros. Si hubieran dejado en paz a los nativos no habrían necesitado este engaño. Habrían tenido todas las esposas que hubieran querido y las habrían dejado cuando me apeteciese. Con la conciencia tranquila. Cuanto más vergüenza sentía, más deseo tenía de huir y como nuestros deseos se unían yo advertí de ello a los comerciantes. Case parecía deseoso de retenerme pero ahora parecía deseoso de dejarme ir. Dijo que Uma me mostraría el camino de mi casa y los tres socios nos despidieron en la puerta era casi de noche. El poblado olía a flores a mar y a árboles de pan. Se oía el rumor de la marea y a lo lejos, entre los bosques y las casas, el rumor de las voces de los hombres y de los niños. Me hizo bien respirar el aire puro. Me hizo bien dejar al capitán y ver, por el contrario, a la mujer que llevaba al lado. Me parecía que era una mujer del viejo mundo y, olvidándolo todo, la cogí de la mano. Ella dejó sus dedos entre los míos y sentí que respiraba profunda y rápidamente y entonces tomó mi mano y se la llevó al rostro. —¡Eres bueno! exclamó y corrió ante mí deteniéndose para mirar hacia atrás sonriendo y volviendo a correr, guiándome de este modo por el lindero del bosque hacia mi casa. Lo cierto era que Case la había cortejado por mí. Le dijo que yo estaba loco por poseerla y dispuesto a todo y la infeliz se lo había creído. Se había llenado de vanidad y gratitud. Pero yo no sabía aquello. Era contrario a las debilidades con las nativas, pues había visto muchos blancos burlados y explotados por las familias de ellas. Y tenía que hacer que volviera a su juicio. Pero Uma estaba tan hermosa y extraña cuando corría delante de mí y me esperaba como habría hecho un niño un perrito que lo menos que podía hacer era seguirla y buscar en la penumbra su cuerpo brillante. Y entonces se me ocurrió una cosa. Ahora jugaba conmigo como una gatita porque estábamos a solas. Pero en la casa se había portado como una condesa orgullosa y humilde al mismo tiempo y sobre su vestido muy escueto y nativo con la linda tapa y los perfumes llevaba flores y semillas que brillaban como joyas pero eran más grandes. Pero eran más grandes y parecía realmente una condesa vestida para un concierto y no la compañera adecuada para un pobre comerciante como yo. Llegó a casa la primavera y mientras yo permanecía inmóvil vi que forzaba una sedilla y encendía la lámpara. El puesto era maravilloso construido de coral con una amplia galería y una habitación principal muy espaciosa. Mi equipaje estaba amontonado al azar y en medio de aquella confusión Uma se hallaba apoyada en la mesa esperándome. Su sombra se reflejaba en el techo de hierro y ella permanecía junto a la lámpara cuya luz brillaba sobre su piel. Me detuve en la puerta y Uma me miró sin decir palabra con ojos anhelosos y temerosos a la vez luego se llevó la mano al seno. —Yo, tú, mujer —dijo. Nunca había sentido nada semejante pero el deseo de ella me invadió y me sacudió como el viento a la vela de un avión. No podía hablar aunque hubiese querido y si pudiese no lo habría hecho. Sentía vergüenza de que una nativa me conmoviese de tal modo me avergonzaba el matrimonio y el certificado que ella guardaba como un tesoro de manera que me volví y fingí que arreglaba mi épica. Lo primero que hallé fue una caja de ginebra la única que había traído y en parte por la muchacha y en parte por el recuerdo del capitán Randall tomé una súbita resolución quité la tapa saqué una por una las botellas las descorché y mandé a Uma que arrojase el líquido por la galería. Cuando hubo terminado vino y me miró con asombro. —No es bueno —dije ahora que podía dominar más mi lengua— no es bueno que el hombre beba. Ella con vino pero parecía reflexionar. —¿Por qué lo trajiste? preguntó al poco tiempo. —Si no querías beber no tenías que hacerlo. —Es cierto —dije. En un tiempo quise beber mucho ahora no quiero. No sabía que iba a tener una esposa. Supongo que si bebo mi esposa se va a asustar. Hablarle amablemente era algo para lo cual no estaba preparado. Me había prometido no tener nunca debilidades con una nativa y tenía que contenerme. Ella continuaba mirándome con gravedad mientras yo permanecía sentado junto a la caja abierta. —Creo que eres bueno —dijo. Y de repente se dejó caer en el suelo ante mí. —De todos modos soy tuya —exclamó. Salí a la galería un momento antes de que amaneciera. Mi casa era la última del este. Detrás había unos bosques y unos arrecifes que ocultaban la salida del sol. Hacia el oeste corría un veloz río más allá del cual se veía el pueblo verde salpicado de palmeras, árboles de pan y casas. Algunas de ellas tenían las persianas corridas y otras no. Los mosquiteros estaban puestos y las sombras de los habitantes de las casas se veían detrás de ellos. Y por el pueblo se veían gentes ataviadas con trajes de dormir de muchos colores como los beduinos en las estampas de la Biblia. Había un silencio mortal y hacía frío. La luz del amanecer brillaba como un incendio. Pero lo que me torturaba estaba más cerca. Una docena de niños y jóvenes rodeaba mi casa en semicírculo. El río los separaba. Algunos estaban en la parte cercana, otros en la lejana y uno en la piedra del centro. Y todos ellos estaban silenciosos, envueltos en sus hábanas mirando mi casa atentamente. Lo consideré extraño cuando salí. Cuando me bañé, volví y los hallé de nuevo con otros tres más. Lo consideré aún más extraño. —¿Qué podían ver en mi casa? Me pregunté y entré. Pero el pensamiento de aquellos mirones me producía una obsesión y al poco tiempo volví a salir. El sol estaba alto entonces, pero aún estaba detrás de los bosques. Un cuarto de hora habría transcurrido. La multitud había aumentado. La ribera más lejana estaba llena de gente. Quizá unas treinta personas mayores y una doble cantidad de niños. Unos de pie y otros acuclillados. Todos ellos mirando mi casa. Yo vi una vez una casa en los mares del sur rodeada de este modo. Pero era porque un comerciante azotaba a su mujer y ella gemía. Aquí no pasaba nada. El fuego estaba encendido y el humo subía cristianamente. Todo era normal. Seguramente había llegado un extranjero, pero ayer habían tenido la oportunidad de verlo y se lo tomaron con calma. ¿Qué les ocurría ahora? Apoyé los brazos en el borde de la galería y los miré. ¿Qué les pasaba? De vez en cuando veía que los chicos hablaban pero hablaban tan bajo que no llegaba hasta mí el murmullo de sus conversaciones. El resto parecían imágenes. Me miraban en silencio con sus brillantes ojos y me pareció como si yo estuviera en la horca y aquellas buenas gentes hubieran venido a mi ejecución. Sentí miedo y comencé a temer que lo advirtiesen cosas que no servirían de nada. Me incorporé, me estiré, bajé los escalones de la galería y me dirigí hacia el río. Hubo un murmullo entre la gente como ocurre en los teatros cuando se levanta el telón y algunos de los que estaban más cerca retrocedieron con paso. Vi a una muchacha que ponía su mano sobre un joven y con la otra señalaba hacia arriba al mismo tiempo murmuró unas palabras en su lengua. Tres niños estaban sentados en el camino donde yo tenía que pasar. Envueltos en sus sábanas con sus cabezas afeitadas el mechón de pelo arriba y sus caras extrañas parecían figuras de una vitrina. Durante un tiempo permanecieron sentados en la tierra solemnes como jueces yo avancé con decisión y me pareció que en sus caras se reflejaba el asombro. Entonces uno de ellos se levantó de un salto y corrió donde estaba su madre. Los otros dos trataron de seguirlo pero tropezaron y cayeron a tierra donde se desembarazaron de sus ropas y desnudos corrieron dando gritos. Los nativos que se ríen incluso en un entierro prorumpieron en carcajadas al ver aquello. Se dice que el hombre se asusta cuando está solo ¿no es cierto? Lo que le asusta cuando está en la oscuridad o en plena selva es que puede tener un ejército muy cerca y lo que más le asusta es estar en medio de una multitud y no saber qué quieren o están esperando. Cuando dejaron de reír yo me detuve. Los chicos seguían corriendo en sentido contrario al mío. Como un necio había salido con decisión como un necio me volví a casa. Debió ser algo muy chistoso pero lo que me asombró es que no riera nadie. Solo una mujer lanzó una especie de gemido piadoso como el que suelen oírse en las iglesias durante un sermón. Nunca he visto canacos tan necios como los de aquí le dije aún más tarde mirando por la ventana a los espectadores. No sé nada dijo ella con aire de disgusto y aquello fue todo cuando hablamos del asunto pues yo estaba furioso y Uma tomaba aquello como muy natural y me avergonzaba. Todo el día de vez en cuando los tontos aquellos se sentaron en el extremo oeste de mi casa y al otro lado del río esperando que se produjese el espectáculo. Me figuro que bajase fuego del cielo y me consumiese a mí y a mi epí pero por la noche como verdaderos cisleños se cansaron del asunto y se fueron para celebrar un baile en la casa grande del poblado donde los oí cantar y batir palmas hasta las diez de la noche y al día siguiente parecía que se habían olvidado de mi existencia. Si hubiera bajado un fuego del cielo o la tierra me hubiera tragado no habría nadie para presenciarlo pero luego vi que lo habían olvidado y vigilaban por si se producía el fenómeno. Durante aquellos días estuve ocupado ordenando mis cosas y haciendo inventario de lo que había dejado Vigors. Aquel trabajo me irritaba y me impedía pensar en otras cosas. Ben había hecho antes aquello. Yo podía confiar en Ben pero era evidente que alguien había metido allí la mano entre tanto. Allí que me habían privado de lo que suponía seis meses de sueldo y beneficios y me maldecía por haberme quedado bebiendo con Case en lugar de ocuparme de mis asuntos. Sin embargo lo hecho hecho estaba y no se podía deshacer. Todo cuanto podía hacer era echar mano de lo que quedaba poner en orden lo que yo traía y comenzar la caza de ratas y cucarachas. Hice un buen trabajo y la tercera mañana cuando hubo encendido mi pipa y salí a la puerta para echar un vistazo vi los cotonteros la copra y la brillante vestidura de los isleños creí que aquel era el lugar adecuado para hacer fortuna y luego volver a mi país y poner una taberna. Estaba allí sentado en la galería disfrutando de un magnífico panorama y de un espléndido sol y un viento maravilloso fresco y saludable que vigorizaba la sangre como un baño de mar y olvidándome de Inglaterra que después de todo es un agujero negro frío y fangoso con tan poca luz que no permite siquiera leer y pensaba en mi taberna que situaría en una avenida con un cartel colgado de un árbol. Así pasó la mañana y el día transcurrió sin que nadie se acercase a mí cosa que me pareció extraña conociendo a los habitantes de otras islas. La gente se reía un poco de nuestra compañía y de sus elegantes puestos y del de Falesá en particular. Toda la copra de Distrito no lo compensaba como había oído decir en cincuenta años. Lo cual me parecía una exageración. Pero cuando pasó el día y no hice ningún negocio comencé a desanimarme y a eso de las tres de la tarde salía a dar un paseo para animarme. En medio de la selva había un hombre blanco que venía vestido con una sotana por lo cual y por su rostro comprendí que era un sacerdote. Se veía que era un buen hombre de pelo gris y tan sucio que se podía ver escrito con él en un posto de papel. Buenos días dije. Él me contestó en nativo. ¿No habla inglés? pregunté. ¿Francés? repuso. Lo siento dije pero no lo entiendo. Él trató de hablarme en francés y luego en nativo. Me parecía ser lo mejor. Saqué en consecuencia que quería decirme algo. No tan solo pasar un rato en mi compañía y acuce el oído. Oí los nombres de Adams que hice y Randall. El de Randall con más frecuencia y la palabra veneno o algo parecido y una palabra nativa que repetía frecuentemente. Yo fui a mi casa repitiéndola para mí. ¿Qué significa Fusi Oki? le pregunté a Uma. Pues era lo que más pude entender. Matar dijo ella. Al diablo dije yo. ¿Has oído alguna vez que Case envenenase a Johnny Adams? Todos lo dicen repuso Uma desdeñosamente. Le dio arena blanca arena mala. Él bebía si a ti te da ginebra no la tomes. Ahora bien en las otras islas había oído historias como aquella siempre mencionando el polvo blanco lo cual me hizo desconfiar. Por lo tanto me fui a casa de Randall para tratar de averiguar algo y vía que y sentado en la puerta limpiando un fusil. ¿Hay buena caza? Le pregunté. Sí repuso. El bosque está lleno de aves de todas clases. Yo querría que la copra fuese tan abundante me dijo ladinamente a mi entender pero no parece haber nada. Vi a Blackjack en el almacén sirviendo a un cliente. Sin embargo aquí hay trabajo dije es la primera venta que hacemos en tres semanas repuso Case no me diga dije tres semanas bien bien si no me creé repuso a ir un poco acaloradamente vaya a ver el almacén de copra está casi vacío estas horas a mí me daría lo mismo dije por mí podría haber estado vacío ayer tiene usted razón dijo riendo a propósito dije yo qué clase de hombres ese sacerdote me parece un buen hombre Case se echó a reír al oír aquello dijo veo lo que sucede le ha visitado Galuchet le solían llamar padre Chanclos pero Case le daba siempre un toque francés que era una de las razones por la que lo considerábamos por encima de lo corriente si lo he visto repuse me pareció que no tenía una gran idea del capitán Randall claro que no dijo Case fue por la cuestión del pobre Adams el último día cuando él agonizaba estuvo por aquí el joven Bukombe conoces a Bukombe le dije que no Bukombe es un cura río Case bien Bukombe pensó que como no había otro sacerdote allí aparte de los pastores canacos deberíamos llamar al padre Galuchet para que administrase el viejo los últimos sacramentos a mí me daba igual como se figurará pero le dije que a quien había que consultar era Adams este deliraba diciendo que no sé de la copra mire le dije está muy enfermo quieren ver a chanclos él se incorporó sobre un codo hablaba con vehemencia pero con sensatez no había nada que decir en contra por lo cual fuimos a buscar a chanclos y le dijimos si quería venir comprenderá que lo hizo gustosamente pero no habíamos contado con papá papá es un severo baptista no quiere nada con papistas y cerró la puerta con llave bucombe le dijo que estaba obcecado y yo pensé que le iba a dar un ataque obcecado dijo yo obcecado vivir para oír una cosa semejante de rufianes como tú y se lanzó contra bucombe y tuve que separarlos y de nuevo adams se puso a delirada cerca de la copra yo me reía de todo aquello cuando de repente adams se incorporó se llevó las manos al pecho y entró en la agonía tuvo una mala muerte el tal john adams dijo case con un súbito estoicismo y qué sucedió con el sacerdote pregunté el sacerdote dijo case o golpeaba en la puerta y pedía a los nativos que vinieran a echarla abajo diciendo que se trataba de salvar un alma el sacerdote estaba furioso pero qué se podía hacer johnny estaba listo ya no había más johnny y el equipo de la administración se hallaba liquidado luego randall se enteró de que el cura estaba rezando sobre la tumba de johnny papá estaba borracho tomó una paza y se dirigió hacia el lugar y encontró en él al padre chanclos de rodillas rodeado de nativos que lo miraban uno pensaría que a papá no le importaba más que el licor pero él y el cura se pusieron a discutir durante dos horas en nativo y cada vez que chanclos pretendía arrodillarse lo atacaba con la maza nunca había pasado cosa semejante en faldeza al final el capitán randall tuvo una especie de ataque y el cura se salió con la suya pero estaba muy enfurecido y se quejó a los jefezuelos de aquel ultraje como lo llamaba aquello no sirvió pues nuestros jefezuelos son protestantes y de todos modos galuchet había estado molestando con motivo del tambor en la escuela matutina y ellos se alegraron de darle una paliza ahora bien él jura que el viejo randall envenenó a Adams y cuando ambos se encuentra se miran furiosos me contó todo esto con naturalidad como un hombre que cuenta un chiste pero ahora que lo pienso me parece más bien un relato de terror sin embargo Keis nunca fue blando sino más bien duro y todo un hombre y para decir la verdad me desconcertó enteramente fui a casa y le pregunté a Uma si ella era Popeye que era la palabra nativa por católica e le hai dijo ella siempre usaba el nativo cuando quería decir no con energía Popeye malos dijo ella luego le pregunté acerca de Adams y el cura y ella me contó la misma historia a su modo por lo tanto me quedé como estaba pero inclinado en general a pensar que el asunto de la pelea por los sacramentos y lo del veneno eran habladurías al día siguiente era domingo y no había que atender el negocio Uma me preguntó aquella mañana si no iba a rezar yo le dije que no y ella no volvió a hablarme de aquello me pareció muy extraño tratándose de una nativa de una mujer que tenía ropas nuevas que lucir pero me gustaba y no volví a mencionarlo lo raro es que yo estuve a punto de entrar en la iglesia una cosa que no pienso olvidar había salido a dar un paseo cuando oí que cantaban el himno ya se sabe lo que es eso cuando la gente canta uno se siente atraído y al poco estaba junto a la iglesia era larga y baja construida de coral con los extremos redondeados como una ballenera y un gran techo nativo ventanas sin persiana y entradas sin puerta asomé la cabeza por una de las ventanas y vi un espectáculo nuevo para mí pues era muy distinto de lo que había visto en otras islas por lo tanto me quedé mirando la congregación estaba sentada en el suelo sobre esterillas las mujeres a un lado los hombres a otro todos ellos vestidos de fiesta las mujeres con vestidos y sombreros los hombres con chaqueta y camisa blanca el himno había terminado el pastor un fuerte canaco se hallaba en el púlpito predicando y por el modo en que hablaba y movía las manos y parecía discutir con los feligreses comprendí que el sermón lo arrebataba bien de pronto alzó la vista sus ojos tropezaron con los míos y podría decir que se tambaleó en el púlpito los ojos se le salieron de las órbitas alzó una mano y me señaló como en contra de su voluntad y allí terminó el sermón no es agradable confesarlo pero huí y si me volviera a suceder lo mismo mañana echaría a correr exactamente igual ver que el canaco interrumpía el sermón solo por verme me produjo la sensación de que el mundo se me venía encima me fui a casa y me quedé allí sin decir nada se podía pensar que iría a hablar de yo a Uma pero aquello iba en contra de mi temperamento también se podía pensar que fui a consultar con Keith pero lo cierto es que me daba vergüenza pues creía que se iba a reír en la cara por lo tanto mantuve silencio y reflexioné y cuanto más reflexionaba menos me gustaba aquello el lunes por la noche comprendí claramente que me habían declarado tabú había abierto un almacén nuevo y durante dos días no había entrado nadie cosa increíble Uma dije creo que soy tabú yo también lo creo dijo ella medité si debía preguntarle más pero es malo consultar con los dativos por lo cual fui a ver a Keith era de noche y él estaba sentado solo como acostumbraba fumando Keith dije ocurre algo raro me han declarado tabú bobadas dijo él en estas islas no se acostumbra puede que sea así dije yo si se acostumbraba donde estuve antes sé muy bien lo que es eso y puedo decir categóricamente que me han declarado tabú muy bien dijo él que ha estado haciendo eso es lo que quiero averiguar le contesté oh no puede ser dijo él no es posible sin embargo le diré lo que voy a hacer para tranquilizarlo voy a dar una vuelta por ahí para enterarme mientras tanto entre y hable con papá gracias le dije prefiero quedarme aquí en la galería su casa es muy cerrada entonces le diré a papá que venga aquí dijo él mi querido amigo le contesté preferiría que no lo hiciera la verdad es que no le tengo simpatía al señor Randall Case se echaba a reír como una linterna de almacén y se dirigió al poblado estuvo ausente quizá un cuarto de hora y parecía muy serio cuando regresó bueno empezó dejando la linterna en los escalones de la galería nunca habría creído no sé hasta qué extremo va a llegar el atrevimiento de estos canacos parece ser que han perdido toda idea de respeto hacia los blancos lo que necesitamos es un buque de guerra alemán si fuera posible porque ellos saben cómo tratar a los canacos entonces me han declarado tabú exclamé algo por el estilo me dijo es lo peor que he conocido hasta ahora pero lo apoyaré Wilshire de hombre a hombre venga aquí mañana eso de las nueve y hablaremos con los jefes me tienen miedo o solían tenérmelo pero les han hinchado tanto la cabeza ahora que no sé qué pensar compréndeme Wilshire no considero que esto sea un problema suyo prosiguió con gran resolución lo considero nuestra lucha lo considero la lucha del hombre blanco y lo apoyaré en todo momento le doy mi mano en señal de apoyo ha descubierto cuál es el motivo le pregunté todavía no dijo Case pero mañana lo arreglaremos todo con ellos en conjunto quedé muy satisfecho con su actitud y casi más al día siguiente cuando nos encontramos para ir a ver a los jefes al verlo tan severo y resuelto los jefes nos aguardaban en una de sus grandes casas ovaladas que descubrimos desde muy lejos por la multitud que había en torno a ella por lo menos cien personas entre hombres y mujeres y niños muchos de los hombres iban camino del trabajo y llevaban coronas verdes y eso me hizo pensar en el primero de mayo de mi país la multitud se abrió para dejarnos pasar a los dos con muchos murmullos y una repentina y colérica animación había allí cinco jefes cuatro de ellos eran hombres de aspecto majestuoso el quinto viejo y arrugado estaban sentados sobre esterillas vestidos con chaquetas y faldines blancos tenían abanicos en las manos como las damas elegantes y dos de los más jóvenes llevaban medallas católicas lo que me hizo reflexionar a mí nuestro lugar estaba dispuesto y las esterillas preparadas frente a las de los personajes en el lado más cercano de la casa el centro estaba vacío la multitud a nuestras espaldas murmuraba estiraba la cabeza y se empujaba para mirar y sus sombras danzaban delante de nosotros sobre los limpios guijarros del suelo a mí me irritó muy clara no había ni señales de cólera en los jefes qué está diciendo le pregunté cuando hubo terminado oh que se alegran de verlo y que por lo que les dije comprende que usted quiere protestar de algo de modo que hable y ellos harán lo que sea justo tardó mucho tiempo en decirlo le contesté oh el resto eran cortesías y bonjour y todo lo demás dijo Case ya sabe cómo son los canacos bueno pues no van a sacarme muchos bonjour a mí les repliqué dígales quién soy soy un blanco un súbito británico y un gran jefe en mi país y he venido aquí a hacerles bien a traerles la civilización y en cuanto ordene mis mercancías ellos me declaran tabú y nadie se atreve a acercarse a mi casa dígales que no pienso protestar por nada que sea legal y que si lo que quieren es un regalo haré lo que sea justo no censuro que los hombres busquen su ventaja porque está en la naturaleza humana pero si creen que me van a convencer con sus ideas nativas están equivocados y dígales con toda claridad que exige una explicación de ese trato como blanco y súbdito británico este fue mi discurso sé cómo hay que tratar con los canacos hay que hablarles con sentido común y tratarlos bien y tengo que hacerles justicia ellos se avendrán siempre a razones no tienen un verdadero gobierno ni una ley verdadera y eso es lo que hay que meterles en la cabeza y aunque los tuvieran sería una mala broma que trataron de aplicársela a un blanco sería muy extraño que viniéramos hasta tan lejos y no pudiéramos hacer lo que nos pareciera el solo pensarlo siempre me irritaba y dije lo que tenía que decir con bastante energía luego Case lo tradujo o mejor dicho fingió hacerlo y el primer jefe replicó y luego el segundo y luego el tercero todos en el mismo estilo con tranquilidad y suavidad pero solemnes debajo de todo eso una vez hicieron una pregunta a Case y él la contestó y todos ellos jefes y pueblo se echaron a reír a carcajadas y me miraron por fin el viejo arrugado y el jefe joven y fuerte que habló el primero empezaron a preguntarle a Case una especie de catecismo a veces comprendía que Case trataba de esquivarse pero ellos insistían como sabuesos y el sudor le corría por la cara lo que no era para mí un espectáculo muy agradable y al oír algunas de sus respuestas la multitud gemía y murmuraba lo que era aún peor de oír era una verdadera lástima que yo no supiera el idioma nativo porque como ahora supongo le estaban diciendo a Case preguntas acerca de mi matrimonio y a él le debía haber costado mucho convencerlo de lo que quería pero Case podía arreglársela solo tenía la inteligencia suficiente para gobernar un parlamento bueno eso es todo le dije después de una pausa venga conmigo me contestó secándose la cara se lo contaré todo afuera quiere decir que no piensan levantarme el tabú exclamé es algo raro dijo se lo diré afuera será mejor que salgamos no estoy dispuesto a resignarme exclamé no soy un hombre de esa clase no soy de los que dan la vuelta y huyen ante un puñado de canacos bien lo sé dijo Case me miró intencionadamente y los cinco jefes me miraron también con cortesía pero con hostilidad y los demás me miraron con irritación recordé a la gente que vigilaba mi casa y como el pastor se había enternecido en su púlpito solo al verme y todo aquello me pareció tan absurdo que me levanté y seguía Case la multitud nos dejó pasar los chicos corrieron gritando y nosotros dos los blancos nos alejamos mientras nos observaban ¿a qué viene todo esto? dije la verdad es que yo no lo comprendo no le quieren dijo Case y por eso me declaran tabú exclamé nunca oí cosa semejante es algo peor repuso Case no le han declarado tabú ya le dije que eso no podía ser la gente no quiere acercársele Wilshite eso es todo no quieren acercárseme ¿qué quieres decir con eso? ¿por qué no quieren acercarse a mí? exclamé Case vaciló al parecer tienen miedo dijo en voz baja me detuve miedo repetí se ha vuelto loco Case ¿de qué tiene miedo? querría saberlo repuso Case moviendo la cabeza al parecer es una de sus supersticiones por eso no lo entiendo dijo es como el caso de Vigurs me gustaría saber lo que quiere usted decir con eso le dije bien ya sabe que Vigurs huyó abandonando todo dijo él fue por causa de una superstición no sé de cuál pero comenzó a tener muy mal cariz desde el principio yo he oído contar una historia diferente dije y conviene que lo diga me dijeron que huyó por causa de usted oh creo que le daría vergüenza contar la verdad dijo Case creo que pensaría que era una tontería y es cierto que yo lo despedí ¿qué harías tú? me dijo vete y no lo pienses dos veces repuse me alegré mucho de que se fuese no me ocurría volver la espalda a un camarada cuando está en mala situación pero había demasiados inconvenientes en el pueblo y no sabría cómo iba a terminar aquello yo hice mal en estar al tanto con Vicors ahora me lo reprochan ha oído como Maea el gran jefe el joven decía Vica era él a quien se referían no parecen haberlo olvidado todo eso está muy bien dije pero no me dice lo que pasa querría saberlo repuso Case pero no puedo decirle más podría haberles preguntado dije ya lo hice repuso él pero usted habrá visto si no es ciego que no conseguí nada llegué hasta donde se podía en defensa de otro blanco pero estando aquí tengo que pensar en mí primero lo malo es que soy demasiado bueno y me permito decirle que debería mostrar más gratitud hacia el hombre que se ha molestado tanto por usted en eso estoy pensando dije fue usted un necio estando tanto en compañía de Vicors afortunadamente no lo ha hecho en mi caso no ha venido a mi casa una sola vez hable usted sabía esto antes no dijo él es cierto que no fui a visitarle fue un descuido y lo lamento Wiltshire pero ahora está completamente claro quiere decir que no vendrá pregunté lo siento muchísimo amigo mío pero esa es la verdad dijo Case en resumen tiene usted miedo dije en resumen tengo miedo repuso y yo soy tabú para nada pregunté le dije ya que no es tabú dijo él los canacos no quieren acercarse a usted eso es todo y quién va a obligarlos debo confesar que nosotros los comerciantes tenemos mucho ánimo hacemos de estos pobres canacos que abandonen sus leyes y sus tabúes siempre que nos conviene pero no puede esperar que haya una ley que obligue a la gente a entrar en su almacén si no quiere no va a creer que podemos hacerlo y tengo que recordarle Wiltshire que yo soy también un comerciante yo no hablaría de valor si fuera usted dije aquí yo solo veo una cosa ninguna de esta gente quiere negociar conmigo y toda va a negociar con usted usted tendrá la copra y yo me iré al demonio y yo no conozco el nativo usted es el único hombre digno de mención que habla en inglés aquí y viene a decirme que mi vida corre peligro pero no sabe a qué se debe bien eso era todo lo que tenía que decirle dijo él no creo que me gustase saberlo y se vuelve de espaldas y me deja solo esa es su postura pregunté si quiere ponerlo así pero yo no lo diría solo digo voy a mantenerme alejado de usted pues de lo contrario voy a ponerme en peligro bien repuse es usted un lindo ejemplar de blanco comprendo que esté molesto repuso yo lo estaría le presento mis excusas perfectamente dije vaya a presentar sus excusas a otra parte este es mi camino vaya usted por el suyo así nos separamos y yo me fui directamente a casa y hallé a Uma probándose la mercadería como si fuera un niño deja esas cosas dije tengo otras cosas y creo que te dije que preparase la comida entonces le hablé ásperamente como se merecía ella se cuadró ante mí como un centinela ante su oficial pues debo confesar que siempre estuvo bien educada y mostró gran respeto hacia los blancos y ahora y ahora tienes que entender una cosa por qué soy tabú y si no soy tabú por qué no se acercan a mí ella me miró abriendo mucho los ojos no lo sabes dijo por fin no cómo iba a saberlo en mis país no existen esas cosas ese no te lo dijo preguntó ella de nuevo ese era el nombre que los nativos daban a queís podía significar extranjero o extraordinario o una manzana pero lo más probable era que fuese su nombre mal repetido por los canacos no me ha dicho nada dije yo maldito ese exclamó ella podía considerarse chistoso oír que una muchacha canaca lanzaba un juramento pero no era así ella no tenía cólera y hablaba seriamente permanecía en pie mientras decía aquello nunca había oído a una mujer que hablase así y me asombró luego hizo una reverencia pero con orgullo y extendió las manos me avergüenzo dijo creí que lo sabías ese me dijo que lo sabías que no te importaba que me amabas mucho yo soy la tabú me dijo llevándose las manos al pecho como hizo la noche de bodas sí yo soy tabú tabú tú también entonces si yo me voy el tabú se irá también entonces tendrás la copra creo que es lo que prefieres tofa ali dijo el nativo adiós jefe no te vayas tan deprisa dije me miró sonriendo tú te quedas con la copra dijo como el que ofrece dulces a un niño urna atiende a razones yo no sabía eso en verdad y que es parece habernos jugado una mala pasada a los dos pero ahora lo sé y no me importa te amo demasiado no me dejes lo sentiría mucho tú no me amas exclamó ella me has dicho malas palabras y arrojándose a un rincón de la habitación comenzó a llorar bien no soy ningún sabio pero no había nacido ayer y pensé que lo peor había pasado ya sin embargo ella yacía de cara a la pared sollozando como una niña es extraño lo que le pasa a un hombre cuando está enamorado pues hay que decir lo que era canaca y todo yo me había enamorado de ella traté de coger su mano pero ella no lo consintió ¡Uma! dije no tiene sentido llorar de esa manera no llores yo quiero a mi mujercita te lo juro no es verdad sollozó está bien dije esperaré hasta que se te haya pasado y me senté junto a ella en el suelo y le acaricié el cabello al principio se resistió pero luego pareció no advertirlo luego sus sollozos se fueron calmando y alzó el rostro hacia mí ¿dices la verdad? ¿quieres que me quede? preguntó ¡Uma dije te prefiero a toda la copra de los mares del sur lo cual era mucho y lo más raro de todo es que era verdad ¡Uma! se echó los brazos al cuello y pegó su rostro al mío que es la manera de besar que tienen los nativos y me mojó con sus lágrimas nunca había tenido tan cerca de mí a nadie que no fuese aquella mujer eran muchas cosas juntas y todas contribuían a volverme loco ¡Uma era muy linda! al parecer era mi única amiga en aquel lugar y yo estaba avergonzado de haberle hablado con dureza pues era una mujer mi esposa y yo sentía en la boca la sal de sus lágrimas me olvidé de Keis y de los nativos y aquella historia o si la recordaba era para desechar el recuerdo y me olvidé de que había venido no tendría compra y no podría por lo tanto ganarme la vida me olvidé de mis empleadores de flaco servicio que les prestaba al preferir mis caprichos a sus negocios y me olvidé de que ¡Uma no era realmente mi mujer sino una muchacha engañada miserablemente! pero eso es ir demasiado lejos volvamos a lo inmediato era tarde cuando pensamos en comer la lumbre estaba apagada y el fogón frío pero lo encendimos al cabo de un tiempo y cada cual preparamos un plato jugando como los niños y yo anhelaba de tal modo su proximidad que comí con ella sentada en mis rodillas sujetándola con una mano y comiendo con la otra y más aún Uma era la peor cocinera que haya hecho Dios las cosas que preparaba no las habría comido un caballo sin embargo aquel día comí lo que ella había preparado y no tuve que esforzarme para encontrar lo bueno no me engañé ni la engañé vi que estaba enamorado y si ella quería burlarse de mí lo haría y creo que esto fue lo que la hizo hablar pues entonces dijo que éramos amigos me dijo muchas cosas sentada en mi regazo y comiendo de mi plato mientras yo comía del suyo muchas cosas acerca de su madre y de Keith todas ellas muy aburridas si las hubiera tenido que considerar pero de las cuales daré una idea por la importancia que tuvieron en mis asuntos como pronto se verá al parecer Uma nació en una de las islas de la línea estuvo allí solo dos o tres años y luego vino con un hombre blanco que estaba casado con su madre que ya había muerto en Falesá solo llevaba un año antes se habían movido mucho siguiendo al hombre blanco que era una de esas piedras sueltas que van en busca de un trabajo fácil hablan de buscar oro cuando ven un arco iris pero si un hombre busca un empleo que le dure toda la vida debe comenzar por un trabajo fácil eso le proporciona de comer y de beber pues nunca se ha dicho que muera de hambre y rara vez se los encuentran sobrios y en cuanto a deportes las peleas de gallo no se cuentan entre sus favoritos sea como fuese aquel aventurero llevaba a madre e hija de un lado a otro pero principalmente a las islas lejanas donde no había policía y podía hallar el trabajo fácil yo tengo mi criterio de toda la historia pero me alegré que hubiera mantenido a una alejada de apia pop y ti y todas aquellas elegantes ciudades finalmente llegó a fali tuvo trabajo sabe dios como lo echó a perder como solía y murió pobre en una tierra de falesá que obtuvo en pago de una deuda y que fue todo cuanto dejó a su mujer e hija al parecer que animó a las dos cuanto pudo y las ayudó a construir la casa entonces era bondadoso dio trabajo a uma y no cabe duda de que cuidó de ella desde el primer momento sin embargo apenas instaladas apareció un nativo joven que se quiso casar con ella era un jefecillo tenía algunas finas esterillas y viejos cánticos de familia y era muy buen mozo al decir de uma y todo ello era extraordinario tratándose de una forastera sin dinero al principio sentí unos violentos celos y quieres decir que te habrías casado con él exclamé y yo eh si dijo ella me gustaba mucho y si yo hubiera llegado después ahora me gustas más tú dijo ella pero si me hubiera casado con y oh anne habría sido una buena esposa no soy una canaca común soy una buena chica dijo bien tuve que contentarme con aquello pero les aseguro que no me gustó nada y me alegré del final del cuento más que del principio pues parece que esta proposición de matrimonio fue el principio de todo al parecer antes de aquello uma y su madre habían estado mal miradas en la isla e incluso cuando yo anne se presentó hubo al principio menos inconveniente de los que se esperaban y luego de repente unos seis meses antes de mi llegada y yo anne se marchó de la isla y desde aquel día uma y su madre se habían visto aisladas nadie iba a su casa nadie les hablaba en la calle cuando iban a la iglesia las otras mujeres se llevaban las esterillas lejos de ellas era como una excomunión real de la edad media pero su causa no se conocía era algún tal apelejo dijo uma algún embuste alguna calumnia y ella creía que eran las muchachas celosas por la suerte que ella había tenido con i o anne que se vengaban cuando él la dejó y le gritaban cuando la veían en el bosque que no se casaría decían que ningún hombre se casaría conmigo que tendría miedo dijo el único que fue a verla después de aquella deserción fue case incluso a él no prodigaba sus visitas y solía venir de noche pero pronto comenzó a cortejar a uma yo estaba aún irritado por lo de y o anne y cuando salió a relucir case del mismo modo le paré en seco bien dije sonriendo supongo que encontrarías muy buen mozo y te gustaría mucho no digas tonterías dijo ella el hombre blanco viene aquí yo me caso con él y sigo siendo canaca él se casa conmigo como con una blanca supongamos que no se casa que se marcha todos son iguales corazón de tonga no pueden amar pero tú vienes y te casas conmigo eres un gran corazón no tienes vergüenza de que sea una isleña yo te amo mucho por eso estoy muy orgullosa creo que no me he sentido peor en ningún día de mi vida dejé el tenedor y aparté a la isleña misteriosamente no sabía qué hacer con ninguna de las dos cosas y me puse a pasear por la casa mientras una me seguía con ojos preocupados pero yo no sabía qué decir tanto deseaba y temía hacer una confesión de todo ello y entonces llegó hasta nosotros el ruido del mar se oyó repentinamente claro y próximo cuando el barco dobló el cabo y humá corrió a la ventana y gritó que misi venía a ser una de sus visitas periódicas pensé que era raro que yo me alegrase de recibir a un misionero pero era lo cierto urna dije quédate en esta habitación y no te muevas de ella hasta que yo haya vuelto cuando salía la galería la barca de la misión se dirigía a la embocadura del río era un largo ballenero pintado de blanco un pequeño toldo a proa un pastón nativo sentado en la toldilla de popa altibón unos veinticuatro remos que brillaban y se hundían al compás de la canción marinera y el misionero bajo el toldo con sus ropas blancas leyendo un libro era algo lindo de ver y oír no hay mejor espectáculo en las islas que una barca misionera con una buena tripulación que sepa cantar bien y yo lo contemplé durante medio minuto quizá con un poco de envidia y luego bajé despacio hacia el río desde el lado opuesto otro hombre se dirigía al mismo lugar pero echó a correr y llegó primero era case sin duda su idea era apartarme del visionero que podía servirme de intérprete pero mis pensamientos estaban en otra cosa pensaba en cómo nos engañó en lo del matrimonio probando primero con uma y al verle la rabia se me escapó por la nariz márchese de aquí ladrón tramposo le grite qué es lo que dice me pregunto volví a repetírselo remachando con un buen juramento si lo pillo alguna vez a menos de seis brasas de mi casa grite le meteré una bala en su miserable cuerpo puede hacer lo que quiera con su casa me contestó porque no pienso ir a ella pero este es un lugar público es un lugar donde tengo un asunto privado le dije no me gusta que un perro como usted ande husmeando y se lo aviso para que se marche pues no lo acepto dijo que ya le enseñaré yo le contesté eso lo veremos dijo él sabía usar con rapidez sus manos pero le faltaban estatura y peso pues era un miserable criatura frente a un hombre como yo y además la cólera ardía en mí con tal fuerza que habría podido partir una piedra le pegué una y otra vez sintiendo como se le sacudía y crujía su cabeza y luego él cayó no no ha tenido no ha tenido bastante grité pero él se limitó a alzar la cabeza pálido y perplejo con la cara manchada de sangre como una servilleta de vino no ha tenido bastante le grité de nuevo hable y no se quede ahí quieto o le daré un puntapié él se sentó al oir eso y se sujetó la cabeza por su aspecto se comprendía que le daba vueltas y la sangre empezó a caerle sobre el pijama he tenido bastante por esta vez dijo y se levantó tambaleándose y se fue por donde había venido el barco se acercaba vi que el misionero dejaba el libro y sonreí para mis adentros así sabrá que soy un hombre pensé era la primera vez en todos mis años de pacífico que cambiaba dos palabras con un misionero y menos aún para pedirle un favor no me gustan los misioneros a ningún comerciante le gustan nos miran con destén sin ocultarlo y además están bastante caniquizados y prefieren el trato con los nativos que con los hombres blancos como ellos no me había puesto un pijama rayado limpio porque desde luego había querido vestirme decentemente para presentarme ante los jefes pero cuando vi al misionero bajar del barco con su uniforme su traje blanco su casco colonial su camisa y corbata blancas y calzado con botas amarillas me entraron ganas de tirarle piedras cuando se acercó mirándome con bastante curiosidad me imagino me imagino que por la pelea vi que parecía muy enfermo porque la verdad era que tenía fiebre y acababa de sufrir un ataque en el barco el señor Tarleton ¿verdad? dije porque me habían dado su nombre y usted me imagino ese nuevo comerciante dijo él antes que nada quiero decirle que no le tengo simpatía a las misiones continúe y creo que usted y lo suyo hace mucho daño llenándole a los nativos la cabeza con cuentos de vieja y estupideces usted tiene un perfecto derecho a exponer sus opiniones me contestó mirándome con cierto mal humor pero yo no tengo la obligación de escucharlas pues da la casualidad de que las tiene que escuchar dije no soy misionero ni amigo de los misioneros no soy un canaco ni favorecedor de los canacos no soy más que un comerciante no soy más que un condenado despreciable y fulgar blanco y súbdito británico uno de esos hombres en los que le gustaría limpiarse las botas creo que está bien claro sí hombre me contestó mucho más claro que lo hable cuando esté sobrio se arrepentirá de esto trató de seguir adelante pero yo le retuve con la mano los canacos empezaban a gruñir creo que no les gustaba mi tono porque le hablaba a aquel hombre con la misma libertad con que lo hablaría usted ahora no podría decir que lo engañé dije puedo continuar necesito un servicio en realidad necesito dos servicios y si usted quiere hacer veloz tal vez me interesaré más por lo que usted llama su cristianismo él guardó silencio un momento luego sonrió es usted un hombre bastante extraño me dijo soy la clase de hombre que dios me hizo le contesté no pretendo ser un caballero yo no estaría tan seguro me dijo y en qué puedo servirlo señor me llamo Wilshare dije aunque generalmente me llaman Wetsher pero como se debe decir es Wilshare si la gente de la playa quisiera emplear bien sus lenguas y que quiero bueno le diré lo primero soy lo que usted llamaría un pecador lo que yo llamo un sinvergüenza y quiero que me ayude a resarcir a una persona a quien engañé él se volvió y habló a su tripulación en idioma nativo y ahora estoy a su disposición me dijo pero sólo mientras mi tripulante come tengo que estar mucho más abajo de la costa antes de que sea de noche tuve que demorarme esta mañana en Papa Malulu y mañana por la noche tengo un compromiso en Faleali lo conduje hasta mi casa en silencio y bastante satisfecho de sí mismo por el cómo había llevado la conversación porque me gusta que un hombre conserve su respeto de sí mismo lamento haber visto pelear me dijo él oh eso es parte de la historia que quería contarle dije es el servicio número dos después de que le haya escuchado me dirá si lo lamenta o no atravesamos el almacén y a mí me sorprendió ver que Uma había retirado los cacharros del desayuno era algo tan poco propio de ella que comprendí que lo había hecho por gratitud y me gustó más aún ella y el señor Tarleton se llamaban por sus nombres y él la trataba al parecer con mucha cortesía pero pensé un poco y me dije siempre tienen cortesía con los canacos a nosotros los blancos son los que tratan con soberbia aparte de que yo necesitaba en aquel momento al señor Tarleton iba a pedirle lo que quería Uma dije danos tu certificado de matrimonio ella me miró enojada vamos dije puedes confiar en mí dámelo ella lo llevaba encima como de costumbre creo que pensaba que era un pase para el cielo y si moría sin tenerlo a mano iría al infierno no pude ver dónde lo había puesto la primera vez no pude ver ahora de dónde lo sacó parecía que le había saltado de la mano como en ese asunto de las Blavatsky esa de que hablan los diarios pero pasa lo mismo con todas las mujeres de la isla creo que se lo enseña cuando son jóvenes ahora bien empecé con el certificado en la mano Black Jack el negro me casó con esta muchacha que extendió el certificado y le juro que es un lindo trozo de literatura desde entonces me ha enterado de que hay una especie de maldición en el lugar contra mi mujer y que mientras viva con ella no puedo negociar ahora bien ¿qué haría en mi lugar cualquier hombre que fuera hombre? le pregunté creo que lo primero que haría sería esto y tomé el certificado lo desgarré y tiré los trozos al suelo ahúe gimió huma y empezó a batir palmas pero yo tomé una de sus manos en las mías y la segunda cosa que haría continué si era lo que yo llamo un hombre y usted llamaría un hombre señor tarletón sería llevar a la muchacha delante de usted o de cualquier otro misionero y decirle me casaron mal con mi esposa pero yo la quiero mucho y ahora quiero que me casen bien empiece señor tarletón y creo que será mejor que lo haga el idioma nativo eso le gustará a la vieja dije dándole el nombre que debía darse a una esposa así que trajimos a dos de la tripulación como testigos y nos casaron en nuestra propia casa y el pastor rezó bastante debo decirlo aunque no tanto como otros y nos estrechó la mano a los dos señor Wiltshire me dijo después de extender el certificado y despedir a los testigos tengo que darle las gracias por el gran placer que me dio da la vez realizo la ceremonia de matrimonio con tal emoción de agradecimiento eso era lo que usted llamaría ganas de hablar además iba a seguir con más cosas por el estilo y yo estaba dispuesto a aguantar todas sus mieles porque me sentía contento pero a la mitad del matrimonio algo le había llamado la atención a Uma y nos interrumpió ¿cómo te lastimaste la mano? preguntó pregúntaselo a la cabeza de Keith vieja le dije ella saltó de alegría cantando no parece que haya conseguido usted hacerla muy cristiana le dije al señor Tarleton no nos parecía una de las peores me contestó él cuando estaba en Fale Ali y si Uma tiene mala voluntad a alguien me sentiría tentado a pensar que es con buen motivo bueno ahora viene el servicio número 2 dije quiero contarle nuestra historia para ver si usted nos la puede aclarar algo ¿es larga? me preguntó sí exclamé es una historia bastante larga bueno le concederé todo el tiempo de que dispongo me dijo mirando su reloj pero le diré con franqueza que no he comido desde esta mañana y que a menos que me dé algo lo más probable es que no vuelva a comer antes de las 7 o las 8 de la noche le daremos de comer exclamé me avergonzó un poco mi juramento cuando todo marchaba bien y supongo que el misionero pensaba lo mismo pero fingió mirar por la ventana y nos dio las gracias de modo que le dimos de comer tenía que dejar que la vieja preparara parte de ella para lucirse así que la dejé que hiciera el té creo que nunca he visto un té como el que no sirvió pero eso no fue lo peor porque se apoderó del salero que consideraba un toque europeo extra y convirtió mi estofado en agua del mar en conjunto el señor Tarleton cenó bastante mal pero se entretuvo bastante porque mientras cocinábamos y después mientras fingía comer yo le puse al corriente de todo lo relativo a Case y la playa de Falesa y él me hacía preguntas para demostrarme que me seguía con atención bueno dijo por fin me temo que tiene un enemigo peligroso el tal Case es muy inteligente y me parece realmente malo le confieso que hace más de un año que no le quito el ojo de encima y siempre salí mal en nuestros encuentros aproximadamente por la época en que el representante de su firma huyó tan de repente recibí una carta de Namu el pastor nativo rogándome que viniera Falesa lo antes posible pues su grey estaba adoptando las prácticas católicas yo tenía mucha confianza en Namu me temo que eso solo demuestra con la facilidad que nos engañan nadie podía escucharlo predicar sin persuadirse de que era un hombre de extraordinarias cualidades todos nuestros isleños adquieren con facilidad cierta elocuencia y pueden decir e ilustrar con gran vigor y fantasía sermones de segunda mano pero los sermones de Namu eran suyos y no puedo negar que vi en ellos un medio de la gracia más aún siente una aguda curiosidad por las cosas seculares no le asusta trabajar es un hábil carpintero y se ha hecho respetar tanto por los pastores de las cercanías que lo llamamos medio en serio y medio en broma el obispo de oriente en una palabra me sentía orgulloso de él por eso su carta me intrigó aún más y me apresuré a venir aquí la mañana anterior a mi llegada había enviado a Vigors a bordo de Leon y Namu estaba perfectamente tranquilo al parecer avergonzado de haber escrito su carta y poco dispuesto a explicarla eso desde luego era algo que yo no podía permitir y él terminó confesándome que le había preocupado mucho descubrir que su gente se santiguaba pero que desde que se enteró de la explicación se había quedado tranquilo porque Vigors tenía mal de ojo algo muy común en un país de Europa llamado Italia donde los hombres morían a menudo por culpa de ese maleficio y que parecía ser que la señal de la cruz era un amuleto contra su poder y yo lo explico de este modo dijo Namu el país ese de Europa es un país papista y el demonio del mal de ojo debe ser un demonio católico o por lo menos acostumbrado a las costumbres católicas de modo que razoné así si la señal de la cruz se usara a la manera papista sería un pecado pero si solo se usa para proteger a los hombres contra un demonio lo que en sí es una cosa inofensiva la señal también tiene que serlo del mismo modo que una botella no es buena ni mala sino inofensiva porque la señal tampoco es buena ni mala pero si la botella está llena de ginebra la ginebra es mala y si la señal se hace por idolatría la idolatría es mala y cosa muy propia de un pastor nativo tenía un texto acerca de la expulsión de los demonios y quien te ha hablado acerca del mar de ojo le pregunté reconoció que era case ahora bien pensara que tengo muy estrecho el criterio señor Wilshire pero debo confesarle que me di gusto y no podía creer que un comerciante y que no tenía nada de bueno pudiera aconsejar o tener influencia alguna sobre mis pastores y aparte de eso habían corrido a bradurías por la región acerca de que el viejo Adams había sido envenenado a las que no presté mucha atención pero las recordé en aquel momento y ese tal case es un hombre de vida santa le pregunté él reconoció que no porque aunque no bebía era demasiado amigo de las mujeres y no tenía religión pero no es fácil tener la última palabra con un hombre como Namu un momento después me presentaba un ejemplo Miss dijo usted me contó que había muchos hombres sabios que no eran pastores ni santos y que sabían muchas cosas dignas de enseñarse por ejemplo acerca de los árboles y los animales y de los libros y de las piedras que se queman para hacer cuchillos con ellas esos hombres enseñan en la escuela y ustedes aprenden con ellos pero cuidando bien de no aprender a ser malos Miss Keis es mi escuela no sabía qué decir evidentemente el señor Vigors había sido expulsado de Falesá por las maquinaciones de Keis y con algo parecido a la complicidad de parte de mi pastor recordé que fue Namu quien me tranquilizó acerca de Adams y supuse que el rumor tenía su origen en la mala voluntad de sacerdote y comprendí que tenía que informarme más a fondo con una fuente más imparcial aquí hay un jefe viejo un tunante llamado Faiaso al que seguramente vio hoy en el consejo ha sido toda su vida turbulento astuto instigador de rebeliones y una espina en el costado de mi misión y la isla a pesar de eso es muy astuto y excepto en lo relativo a la política o sus propios pecados dice siempre la verdad fui a su casa le conté lo que había oído y le rogué que fuera franco creo que nunca tuve una entrevista más penosa quizá me comprenderá señor Wilshire si le digo que tomó perfectamente en serio esos cuentos de vieja que usted me reprochó y que estoy tan deseoso de hacer el bien a estos sileños como usted de agradar y proteger a su linda esposa y no debe de olvidar que yo tenía a Namú por un desechado y que me sentía orgulloso del hombre al que consideraba uno de los primeros frutos maduros de mi misión y ahora y ahora me enteraba de que había caído en una especie de dependencia de case al comienzo no había existido corrupción sin duda comenzó por el miedo y el respeto producidos por los trucos y los engaños pero me escandalizó descubrir que últimamente se le había agregado otro elemento que Namú había tomado muchas cosas del almacén y que según se creía tenía una gran deuda con case dijera lo que dijera el comerciante Namú lo aceptaba tembloroso y no era el único en eso en el poblado muchos vivían sometidos de modo parecido pero el caso de Namú era mayor la influencia por su intermedio case podía causar más daño y contando con cierta simpatía entre los jefes y teniendo al pastor en el bolsillo el hombre era virtualmente dueño del poblado usted sabe algo de lo que pasó a Vickers y Adams pero quizá no habrá oído nunca hablar del viejo Underhill el predecesor de Adams recuerdo que era un hombre callado y apacible y que nos contaron que había muerto de repente los blancos mueren muy de repente en Falesa la verdad tal como la conocí entonces me heló la sangre parece ser que sufrió un ataque de parálisis general y que quedó como nuevo muerto excepto por un ojo que guiñaba de continuo corrió la voz de que el anciano inválido era ahora un diablo y el vil case fomentó los miedos de los nativos que aparentaba compartir y fingió que no se atrevía a entrar en la casa solo por fin abrieron una tumba y enterraron al hombre vivo al otro extremo del pueblo Namu mi pastora quien yo había ayudado a educar ofreció una oración durante la odiosa escena me encontraba en una situación muy difícil quizá mi deber habría sido denunciar a Namu y hacer que lo depusieran quizá lo pienso ahora pero por aquel entonces no me parecía tan claro tenía mucha influencia tal vez podría resultar mayor que la mía los nativos son proclives a la superstición quizá al remover aquello no haría más que ahondar y difundir sus peligrosas fantasías y además Namu aparte de esa nueva y maldita influencia era un buen pastor y un hombre capaz y de mucha espiritualidad ¿dónde encontraría uno mejor? ¿cómo podría hallar otro tan bueno? en aquel momento con el fracaso de Namu fresco ante mis ojos el trabajo de toda mi vida me parecía una burla la esperanza había muerto dentro de mí era mejor reparar las herramientas que tenía en vez de ir a buscar a otras partes otras nuevas y en el mejor de los casos el escándalo es algo que hay que evitar siempre que sea humanamente posible con razón o sin ella decidí entonces callar durante toda la noche discutí con el descarrilado pastor y traté de razonar con él reprochándole su ignorancia y falta de fe reprochándole su horrible actitud de haber ayudado despiadadamente a un asesinato y de excitarse puerilmente por unas cuantas cosas pueriles e innecesarias y antes de que fuera de día lo tenía de rodillas ante mí bañado en lágrimas de un arrepentimiento al parecer sincero el domingo subí al púlpito por la mañana y prediqué tomándolo del primer libro de los reyes versículo 19 acerca del fuego y el temblor de tierra y la voz distinguiendo el verdadero poder espiritual y refiriéndome con toda la claridad que me atrevía a los recientes acontecimientos de falesia el efecto que produje fue grande y aumentó aún más cuando Namu se levantó a su vez y confesó que había tenido una falta de fe y de conducta y que estaba convencido de su pecado por eso entonces todo iba bien pero había una circunstancia desgraciada se aproximaba el tiempo de nuestro mayo en la isla la época en que se reciben las contribuciones de los nativos a las misiones pensé que era mi deber hacer una notificación acerca del tema y eso dio a mi enemigo su oportunidad que no fue el erdo en aprovechar la noticia de todo aquello debió haber llegado a que hice en cuanto terminó el servicio de la iglesia y aquella misma tarde buscó una ocasión de encontrarse conmigo en el centro del pueblo se me acercó con tanta decisión y animosidad que pensé que sería inconveniente el evitarlo ah dijo en idioma nativo ahí tenéis a vuestro santo hombre ha estado predicando contra mí pero eso era lo que había en su corazón ha estado predicando el amor de Dios pero eso tampoco estaba en su corazón solo entre sus dientes queréis saber lo que había en su corazón exclamó yo os lo enseñaré y agarrándome la cabeza fingió sacar un dólar de ella y lo lanzó al aire entre la multitud hubo uno de esos rumores con que los polinesios reciben un prodigio yo mismo me quedé maravillado aquello no era más que un truco de prestidigitador que había visto hacer en mi país cientos de veces pero cómo iba a convencerle de eso al poblado deseé haber aprendido prestidigitación en vez de hebreo para poder pagar al hombre aquel con su misma moneda pero allí estaba yo no podía quedarme quieto y silencioso y lo peor que se me ocurrió decir tenía poca fuerza le agradeceré que no me vuelva a poner la mano encima le dije no pienso hacerlo me contestó él ni quiero privarle de su dólar aquí lo tiene dijo y me lo tiró a los pies me han contado que se quedó en el mismo lugar tres días reconozco que lo hizo bien le dije oh es inteligente me replicó el señor Tarleton y ahora podrá usted ver por sí mismo lo peligroso que es tomó parte en la horrible muerte del paralítico le han acusado de envenenar a Adams echó de aquí a Bigors con unas mentiras que podrían haber conducido a su asesinato y no cabe duda de que ahora ha decidido deshacerse de usted no podemos saber por qué medios va a intentarlo pero esté seguro de que será algo nuevo sus invenciones y astucias no tienen fin se toma muchas molestias le dije y después de todo ¿por qué? pues ¿cuántas toneladas de copra puede obtenerse en esta región? me preguntó el misionero yo diría que hasta unas 60 toneladas le contesté ¿y cuál es la ganancia para el comerciante local? me preguntó unas 3 libras le dije entonces usted mismo puede calcular lo que saca con todo esto me contestó el señor Tarleton pero lo más importante de todo es derrotarlo no cabe duda de que hizo correr falsos rumores acerca de Uma para aislarla e imponerle su malvada voluntad como no lo logró y vio que se presentaba en escena un nuevo rival la usó de modo distinto ahora lo primero que hay que hacer es investigar a Namu Uma cuando los demás empezaron a dejarlos a solas a ti y a tu madre que hizo Namu siguió viniendo le contestó Uma me temo que el perro ha vuelto a su vómito dijo el señor Tarleton y ahora que puedo hacer por usted hablaré con Namu le prevendré que lo observan sería muy raro que permitiera que pasara algo que no debe cuando le ponen en guardia de todos modos esa precaución puede fallar y tendrá que buscar por otra parte aquí tiene dos personas a las que puede dirigirse antes que nada el sacerdote que lo protegerá pensando en los intereses de los católicos son un grupito muy chico pero cuentan con dos jefes y luego el viejo Faiaso unos años atrás no habría necesitado a nadie más pero su influencia se ha reducido mucho ha pasado a manos de Maea y me temo que Maea es uno de los secuaces de Keyes en fin si ocurre lo peor envíe a alguien o venga usted mismo a Fale Ali y aunque no tengo que venir a este extremo de la isla hasta dentro de un mes veré lo que puede hacerse y el señor Tarleton se despidió de nosotros media hora más tarde la tripulación cantaba y brillaban los remos en el barco del misionero transcurrió casi un mes sin que pasaran grandes cosas la misma noche de nuestro matrimonio Chanclus se presentó nos trató con toda cortesía y tomó la costumbre de venir al anochecer a fumar su pipa con la familia podía hablar con Uma desde luego y empezó a enseñarme el idioma nativo y el francés al mismo tiempo era un viejo amable y charlatán a pesar de que nunca he visto nadie más sucio y me confundió con sus idiomas extranjeros peor que los mismos constructores de la torre de papel ese era todo nuestro empleo y hacía que me sintiera menos solo pero no había ninguna ganancia en él porque aunque el sacerdote venía a vernos y charlaba no atraía a ninguno de sus fieles a mi almacén y si no hubiera sido por la otra ocupación que descubrí no habría habido ni una libra de copra en la casa la idea era la siguiente Fa Avao la madre de Uma tenía unos cuantos árboles con fruto claro está que no podíamos conseguir trabajadores porque en la práctica éramos tabú pero la dos mujeres y yo empezamos a trabajar y cosechamos la copra con nuestras manos era una copra que hacía agua a la boca cuando se cosechó nunca comprendí cuánto me robaban los nativos hasta que hice aquellas cuatrocientas libras con mis propias manos y pesaba tan poco que me sentí inclinado a mojarla yo mismo mientras trabajábamos muchos canacos acostumbraban a pasarse la mayor parte del día mirándonos y una vez se presentó tan bien que en negro se quedó entre los nativos riendo y haciendo muecas hasta que empecé a irritarme eh tú negro le dije yo no me dirijo la palabra señor me dijo el negro yo no hablo con usted solo hablo con caballeros ya lo sé le contesté pero yo sí me dirijo a ti Black y lo que quiero saber es lo siguiente ¿le viste la cara a Case hace dos semanas? no señor me dijo me parece muy bien dije yo porque te voy a mostrar otra igual solo que negra dentro de dos minutos y me dirigí hacia el despacio con las manos bajas la única amenaza era la de mis ojos si alguien se tomaba la molestia de mirarlos es usted un tipo vil y pendiencero señor dijo el negro seguro le contesté por aquel entonces él debió pensar que yo me había aproximado ya todo lo conveniente y hecho a correr a tal velocidad que daba gusto verlo correr y ya no volví a ver a nadie más no volví a ver a nadie de la banda hasta que ocurrió lo que voy a contar una de mis principales ocupaciones en aquellos días era ir a cazar al bosque que como Case me había dicho era muy abundante en caza he hablado del cabo que cerraba el poblado y mi puesto desde el este un sendero ascendía por su extremo y conducía a la bahía siguiente allí soplaba diario un fuerte viento y como la línea de arrecifes que formaban una barrera terminaba al extremo del cabo las playas de la bahía tenían un fuerte oleaje una serie de pequeños acantilados cortaban dos partes el valle y se alzaba cerca de la playa y con la marea alta el mar se estrellaba justo contra ellos impidiendo el paso una montaña poscosa rodeaban todo el lugar la barrera del este era particularmente abrupta y tupida y su parte inferior junto al mar bajaba a picos en negros acantilados estriados de sinabrio la parte superior estaba cubierta por las copas de grandes árboles algunos de los árboles eran de un verde claro y otros rojos y la arena de la playa tan negra como el betún muchos pájaros revoloteaban sobre la bahía algunos de ellos blancos como la nieve y el zorro volador o vampiro volaba allí en pleno día rechinando los dientes durante un tiempo no llegué más que hasta aquel lugar sin ir más lejos no se veía señales de ningún sendero más allá y los cocoteros que había delante de la entrada del valle eran los últimos que había por allí pues todo el ojo de la isla como los nativos llaman al extremo de Barlovento estaba desierto desde Fadesa hasta Papamalulu no había ni casas ni hombres ni plantaciones de árboles y el arrecife estaba casi siempre vacío las orillas eran escarpadas el mar golpeaba contra las rocas y no había apenas un lugar donde desembarcar debo agregar que después de que empecé a ir al bosque aunque nadie se ofreció a venir a mi almacén descubrí que había gente dispuesta a pasar el día conmigo donde nadie pudiera verlas y como empezaba a entender el idioma nativo y la mayoría de ellos sabían una o dos palabras de inglés empecé a mantener pequeñas conversaciones con ellos no de gran interés desde luego pero que me quitaban el mal sabor de la boca porque a nadie le gusta que lo conviertan en leproso por una casualidad un día de finales de mes estaba yo sentado en la bahía al borde de la selva mirando hacia el este con un canaco le había dado un poco de tabaco y manteníamos una conversación lo mejor que podíamos en realidad él sabía más inglés que la mayoría le pregunté si no había un camino que llevar hacia el este en otros tiempos había un camino dijo ahora murió nadie va allí le pregunté no es bueno dijo él hay muchos demonios ahí oh exclamé con que hay muchos demonios en la selva hombres demonios mujeres demonios muchos demonios dijo mi amigo estaban allí todo el tiempo si ir allí no volver pensé que ya que aquel hombre estaba tan informado acerca de los demonios y hablaba de ellos con tanta libertad lo que no es común debía sacarle alguna información acerca de mí y de uma crees que yo soy un demonio le pregunté no eres demonio me replicó amablemente creo que eres un tonto uma es un demonio insistí no 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 es demonio los demonios no viven en la selva dijo el joven yo miraba hacia el otro lado de la bahía y de repente vi abrirse la cortina de árboles de la selva y aquéis con un fusil en la mano que salía a la luz del sol a la negra playa llevaba un pijama liviano casi blanco su fusil resplandecía y se destacaba mucho los cangrejos de tierra huyeron en torno a él y sus agujeros eh amigo dije no siempre dice la verdad ese fue y volvió ese no es como los otros ese es diapolo dijo mi amigo y después de decirme adiós desapareció entre los árboles vi que queis daba la vuelta a la playa donde la marea estaba baja y dejé que se me adelantara en el camino de vuelta a falesia iba absorto en sus pensamientos y los pájaros parecían darse cuenta de ello porque saltaban cerca de él en la arena o revoloteaban y se llamaban alrededor de su cabeza cuando pasó cerca de mí por el movimiento de sus labios pude ver que se iba hablando a sí mismo y cosa que me agradó mucho que seguía teniendo mi marca en la frente le diré la pura verdad me dieron ganas de repetir la faena en su fea cara pero lo pensé mejor y me contuve durante todo aquel tiempo y mientras lo seguí hasta el poblado fui recordando una palabra nativa que recordaba y que me llamó la atención diapolo uma dije cuando volví qué significa diapolo demonio dijo ella pensé que la palabra era ahí tú dije ahí tú es otra clase de demonio me contestó no deja entrar en la selva se come a los canacos diapolo es un jefe de los demonios que no viene aquí es un demonio cristiano bueno dije pues no me has aclarado gran cosa cómo es posible que case sea diapolo no lo es dijo ella ese pertenece a diapolo diapolo se parece mucho a él ese es como su hijo supón que ese desea algo diapolo se lo da muy conveniente para ese le dije y qué clase de cosas son las que le da bueno entonces me contó toda una serie de historias muchas de las cuales como la del dólar que sacó de la cabeza del señor Tarleton eran muy claras para mí pero no conseguí sacar nada de las otras y lo que más sorprendía a los canacos era lo que menos me sorprende a mí o sea que él fuera al desierto en medio de tantos aitus no obstante algunos de los más atrevidos lo habían acompañado y le oyeron hablar con los muertos y darles órdenes y gracias a su protección habían regresado sanos y salvos algunos decían que tenía allí una iglesia donde adoraba a diapolo y diapolo se aparecía a él otros juraban que no se trataba de ninguna brujería que hacía sus milagros gracias al poder de la oración y que la iglesia no era una iglesia sino una prisión donde había confinado a un peligroso Aitu Namu estuvo una vez en la selva con él y regresó glorificando a Dios por las maravillas en conjunto empecé a vislumbrar la posición del hombre y los medios por los que había alcanzado y aunque comprendí que iba a ser duro de pelar no por eso me sentía batido muy bien dije voy a echar una mirada al lugar donde reza el señor case y veremos que hay con eso de glorificar a Dios al oír eso huma se agitó mucho si yo iba a la selva no volvería más nadie podía ir allí sin contar con la protección de ti Apolo yo me arriesgaré con la de Dios le contesté no soy un mal hombre huma comparado con muchos otros y creo que Dios me ayudará a salir de allí ella guardó silencio un rato creo empezó con mucha solemnidad y luego Victoria es un gran jefe vaya si lo es asentí te quiere mucho me preguntó de nuevo con una sonrisa le contesté que pensaba que la vieja me tenía simpatía muy bien dijo ella Victoria es un gran jefe y te quiere mucho no puede ayudarte aquí en Falesa no puede hacerlo está muy lejos Maea es un jefe pequeño y está aquí supón que te quisiera te ayudaría lo mismo pasa con Dios y Diápolo Dios es un gran jefe pero tiene mucho trabajo Diápolo es un jefe pequeño pero le gusta mucho darse importancia y trabaja mucho voy a tener que devolverte al señor Tarleton le dije tu teología está un poco desquiciada Uma no obstante no dejamos el asunto en toda la noche y con las historias que ella me contó del desierto y sus peligros casi se provoca un ataque de espanto naturalmente yo no recuerdo ni la cuarta parte de ellas porque no le hacía mucho caso pero recuerdo con claridad dos de ellas unas seis millas más los acantilados dejando caer por ellos sus lianas y en un lugar más o menos en el centro un gran arroyo baja en una cascada pues bien una lancha fue por allí con seis muchachos de Falesa todos muy hermosos como dijo Uma y eso fue su pérdida soplaba un fuerte viento y cuando llegaron a Fanganá y vieron la blanca cascada y la arenosa playa todos estaban cansados y sedientos y se habían quedado sin agua uno de ellos propuso que bajaran a tierra a beber y como eran atrevidos todos opinaron lo mismo excepto el más joven Lotú era su nombre era un buen muchacho y muy prudente y le dijo que eran unos locos que el lugar pertenecía a los espíritus los demonios y los muertos que no había ningún ser viviente a menos de seis millas por un lado y quizás de doce por el otro pero todos se rieron de sus palabras y como eran cinco contra uno se acercaron a tierra atracaron la lancha y desembarcaron era un lugar extraordinariamente agradable dijo Lotú y el agua excelente dieron la vuelta a la playa pero no pudieron ver ningún camino para subir por los acantilados lo que los tranquilizó un poco y por fin se sentaron a comer los alimentos que habían llevado apenas acababan de sentarse cuando de la boca de la gran cueva salieron seis mujeres de las más hermosas que habían visto llevaban flores en los cabellos y tenían unos senos muy hermosos y collares de semillas escarlata y empezaron a bromear con los muchachos y los muchachos a bromear con ellas todos menos Lotú porque Lotú comprendió que no podía ver mujeres vivas en un lugar así y huyó tirándose al fondo de la barca y cubriéndose la cara empezó a rezar todo el tiempo que duró aquello Lotú no dejó de rezar y eso fue todo lo que supo hasta que regresaron sus amigos y lo hicieron incorporarse y salir al mar de nuevo dejando la bahía que ahora estaba desierta sin que dijera ni una palabra de las mujeres pero lo que más asustó a Lotú fue que ninguno recordaba nada de lo que había pasado y todos se portaban como borrachos cantando y riendo en la barca el viento había refrescado y venía ráfagas y el mar se agitaba mucho eran unas olas tales que cualquier hombre de las islas se había asustado al verlas y habría huido a Falesá pero los cinco estaban como locos e izando todas las velas salieron al mar Lotú empezó a achicar ninguno de los demás pensaba ayudarlo sino que cantaban y reían hablando de cosas singulares más allá de la compresión de cualquier hombre riendo carcajadas cuando las decían de modo que durante el resto del día Lotú tuvo que achicar para salvar su vida en el fondo de la barca empapado de sudor y de la fría agua del mar y nadie le hacía caso contra todo lo esperado llegaron sanos y salvos en medio de una horrible tempestad a Papa Malulu donde las palmeras se agitaban y los cocos volaban por el aire como balas de cañón en torno al poblado aquella misma noche los cinco muchachos se enfermaron y no volvieron a decir una sola frase razonable hasta su muerte ¿y quieres decirme que te tragaste un cuento de esa clase? le pregunté ella me contó que la historia era muy conocida y que tratándose de hombres jóvenes y buenos mozos hasta era algo común pero aquel era el único caso donde murieron cinco en un mismo día después de pasarlo en la compañía amorosa de las mujeres demonio y eso causó una gran conmoción en la isla y ella estaría loca si lo dudara bueno le dije de todos modos no tienes que asustarte por mí no me interesan las mujeres demonio tú eres todas las mujeres que quiero también a eso a eso ella me contestó que había también otras cosas y que ella vio con sus propios ojos un día fue sola hasta la bahía vecina y quizás llegó demasiado cerca del borde del lugar maldito las ramas y la maleza le ocultaban de la ladera de la colina pero se hallaban descubierto en un lugar llano lleno de piedras y con muchos arbustos de unos cuatro o cinco pies de altura era un día muy oscuro de la estación de las lluvias y de cuando en cuando había chaparrones que arrancaban las hojas y las hacían volar y de cuando en cuando todo estaba tan silencioso como dentro de una casa en uno de esos momentos de silencio toda una bandada de pájaros y vampiros salieron volando de entre la maleza como espantados al poco rato ella oyó un crujido cerca de allí y vio saliendo de entre los árboles entre los arbustos algo que parecía un delgado jabalí gris cuando se acercaba pensó que era como una persona y de repente al verlo venir comprendió que no era un jabalí sino una cosa como un hombre con pensamientos de hombre entonces echó a correr y el jabalí tras ella y mientras corría el jabalí aullaba con tal fuerza que todo el lugar vibraba con su aullido me gustaría haber estado allí con mi fusil le dije creo que el jabalí habría aullado pero de sorpresa pero ella me contestó que un fusil no servía de nada con cosas como aquella que eran espíritus de los muertos bueno con esa clase de conversaciones pasamos casi toda la noche pero desde luego no me hicieron cambiar de idea y al día siguiente con mi fusil y un buen cuchillo emprendí el viaje del descubrimiento me encaminé todo lo cerca posible al lugar por donde vi salir a Case porque si era cierto que él tenía alguna clase de establecimiento en la selva me imaginaba que encontraría un sendero el comienzo del desierto estaba marcado con una pared por llamarla así porque más bien era algo un montículo de piedras decían que llegaba hasta el otro extremo de la isla pero como podían decirlo era otra cuestión pues dudo de que nadie hubiera hecho el viaje en cien años ya que los nativos solían quedarse siempre en las orillas del mar y sus pequeñas colonias a lo largo de la costa y aquella parte era muy alta y abrupta y llena de acantilados hasta el lado este de la pared el terreno estaba cultivado y hay cocoteros guayabos y mimosas muchas mimosas justo al otro lado empieza la selva una selva muy tupida con árboles que se alzan como los mástiles de una nave y lianas que cuelgan como los codajes de un barco y orquídeas que crecen entre los árboles como hongos el terreno en los lugares donde no estaba cubierto de maleza parecía un montón de peñascos vi muchas palomas verdes que podían haber cazado pero yo llevaba una idea diferente cierto número de mariposas revoloteaban cerca del suelo como hojas muertas a veces oí el grito de un pájaro otras al viento que soplaba sobre mi cabeza y siempre el mar que golpeaba la costa pero lo más difícil de descubrir es lo extraño de aquel lugar a menos que sea que ha estado siempre en una espesa selva la claridad la claridad del día siempre penumbra allí el hombre no ve a su alrededor nada mire a donde mide el bosque lo encierra por todas partes con sus ramas unidas como los dedos de la mano y siempre que escucha oye algo nuevo hombres que hablan niños que ríen los golpes de un hacha allá a lo lejos delante de él y a veces algo que pasa rápido y sigiloso cerca de él y que le hace sobresaltarse y buscar sus armas no importa que se diga que está solo aparte de los árboles y los pájaros tal vez fingirá creerlo pero se vuelva donde se vuelva le parecerá que el lugar está lleno de vida mirándolo no crean que fueron las historias de Uma las que me excitaron los cuentos de los nativos no valen dos centavos para mí es algo natural cuando se está en la selva y eso es todo cuando me aproximaba a la cima de la colina porque el terreno del bosque asciende en aquel lugar tan bruscamente como una escalerilla el viento empezó a soplar con insistencia y las ramas a agitarse y entreabrirse descubriendo el sol eso me agrazó el ruido era siempre el mismo sin que nada me sobresaltara bueno había llegado a un lugar donde había un bosquecillo de lo que ellos llaman cocoteros salvajes muy lindo con sus frutos escarlata cuando el viento me trajo el sonido de un canto como nunca había oído hasta entonces de nada me serviría decirme que eran las ramas sabía que no era así de nada me serviría decirme que era un pájaro nunca conocí un pájaro que cantara de aquel modo el canto ascendía y crecía y luego moría para crecer de nuevo y entonces pensé que era como si alguien llorara pero más lindo y después pensé que eran arpas y sólo estaba seguro de una cosa de que aquello era demasiado dulce para hacer algo sano en un lugar como aquel podrán reírse de mí si quieren pero le declaro que recordé a las seis muchachas que habían salido con sus collares escarlata de la cueva de Falesa y me pregunté si cantarían así nos reímos de los nativos y de sus supersticiones pero sin embargo muchos comerciantes las aceptan hombres blancos espléndidamente educados que algunos de ellos han sido contadores y empleados en su país yo creo que la superstición crece en un lugar igual como las distintas clases de malas hierbas y mientras escuchaba allí los gemidos me estremecí de pies a cabeza podrán llamarme cobarde por haberme asustado yo pensé que era bastante valiente porque seguía adelante pero proseguí mi camino con mucho cuidado con el arma dispuesta espiando a mi alrededor como un cazador esperando plenamente ver a una linda muchacha sentada en algún lugar de la selva y plenamente dispuesto si la encontraba a descargarle una andanada de perdigones y efectivamente no había ido muy lejos cuando me encontré con algo muy raro el viento pasó sobre la parte alta de la selva como una fuerte bocanada las ramas que tenía delante se apartaron de golpe y por un segundo vi algo que colgaba de un árbol desapareció al instante pues la bocanada de aire pasó a las ramas se cerraron les diré la verdad yo estaba dispuesto a ver un ahí tú y si la cosa aquella se hubiera parecido un cerdo o una mujer no me había hecho la misma impresión lo malo era que parecía como cuadrada y la idea de que una cosa cuadrada vivía y cantaba me dejó como tonto debí quedarme allí un buen rato y me cercioré de que el canto procedía de aquel árbol entonces empecé a recobrar la serenidad bueno me dije si eso es así si este es el lugar donde hay unas cosas cuadradas que cantan tengo que ir hasta allí de todos modos ya que pagué el precio tengo que divertirme pero pensé también que quizá me convendría decir una oración por si acaso servía de algo de modo que me dejé caer de rodillas y recé en voz alta y mientras rezaba los sonidos extraños seguían llegando del árbol y luego fueron subiendo y bajando cambiando igual que la música aunque uno podía ver que no era algo humano allí no había nada que uno pudiera silbar en cuanto terminé debidamente de rezar dejé mi fosil me puse el cuchillo entre los dientes fui derecho hasta el árbol y empecé a trepar les aseguro que mi corazón parecía de hielo pero de pronto mientras subía pude ver un momento la cosa y eso me alivió porque parecía como una caja y cuando subí del todo casi me caigo del árbol de tanto reír era una caja seguro y una caja de velas con marca en uno de los costados y tenía unas cuerdas de banjo tensas de tal modo que sonaban cuando soplaba el viento creo que lo llaman a eso un arpa gaélica aunque no sé muy bien lo que significa bueno señor case me dije me asustó una vez pero lo desafío a que me asuste ahora y diciéndolo bajé del árbol y me dediqué de nuevo a buscar el cuartel general de mi enemigo que me imaginaba no debía andar muy lejos la maleza era muy espesa en aquel lugar no podía ver delante de mis narices y tenía que abrirme camino a la fuerza usando el cuchillo al hacerlo cortando las cuerdas de las lianas y partiendo arbolitos enteros de un golpe lo llamó arbolitos por su tamaño pero en realidad no eran más que hierbas altas y fáciles de atravesar como zanahorias a pesar de toda aquella vegetación tan espesa iba diciéndome el lugar pudo haberme estado limpio de ella en otros tiempos cuando di de bruces con un montón de piedras y en un momento vi que era obra del hombre el señor sabe cuando lo hicieron o cuando lo abandonaron porque aquella parte de la isla había permanecido vacía mucho antes de que llegaran los blancos unos pasos más allá di con el sendero que andaba buscando era estrecho pero bien marcado y vi que case tenía muchos discípulos por lo visto sin duda era un atrevimiento puesto de moda el aventurarse hacia allí con un comerciante y un joven no podía reconocerse como tal hasta que no le tatuaban las posaderas por una parte y había visto los demonios de case por otra eso es muy propio de los canacos pero si se mira de otro modo también es muy propio de los blancos seguí el sendero y un poco más allá me hallé frente a un claro y tuve que frotarme los ojos había un muro delante de mí y el sendero lo atravesaba por una abertura estaba medio derruido y era sin duda muy viejo pero lo habían construido bien y con piedras grandes y actualmente no hay en la isla un nativo capaz de hacer ni en sueños un trabajo así a lo largo de toda su parte superior había una serie de extrañas figuras ídolos espantapájaros o qué sé yo tenían unas caras talladas y pintadas muy feas de ver sus ojos y dientes estaban hechos de conchas sus cabellos y claros vestidos ondeaban al viento y algunos de ellos se movían con las ráfagas más hacia el oeste hay islas donde hacen esa clase de figuras hoy en día pero si las hicieron alguna vez en esta isla su práctica y su recuerdo han sido olvidados hace mucho tiempo y la cosa singular era que aquellos espantajos estaban tan nuevos y recientes como juguetes sacados de una tienda entonces recordé que el primer día Case me había dicho que era un buen falsificador de curiosidades de la isla cosa con la que muchos comerciantes ganan honestamente algún dinero y entonces comprendí todo el asunto y como aquella exhibición servía doblemente al hombre primero para añejar sus curiosidades y luego para asustar a los que venían a visitarlo pero debo también decirle lo que hacía aún más curiosa la cosa que todo el tiempo las arpas tirólicas sonaban un tono a mí entre los árboles y mientras las miraba un pájaro verde y amarillo me figuro que estaría haciendo el nido empezó a arrancar el pelo a una de las figuras un poco más allá encontré la mejor curiosidad de todo el museo lo primero que fui fue un montículo más bien largo y con una especie de curva apartando la tierra con las manos descubrí debajo una lona extendida sobre maderos de modo que aquel era sin duda el techo de un sótano se hallaba justo en lo alto de la colina y la entrada estaba al otro extremo entre los dos rocas como la entrada de una cueva fui hasta la curva y al mirar más allá vi una cara brillante era grande y fea como la máscara de una pantomima y su brillo aumentaba y disminuía y a veces humeaba ojo me dije pintura luminosa y debo reconocer que admiré el ingenio del hombre con una caja de herramientas y unos cuantos aparatos sencillos había conseguido hacer un efecto dentro de los demonios cualquier pobre canaco a quien llevaran allí en la oscuridad con las arpas sonando a su alrededor y que viera la cara humeante en el fondo del agujero no dudaría ni un instante de que había visto y oído suficientes demonios para toda su vida es muy fácil descubrir qué piensan los canacos recuerde cómo era usted cuando tenía diez o quince años y tendrá a un canaco medio y la mayoría de ellos también como los chicos son medianamente honestos pero piensan que el robar es una travesura y se asustan con facilidad y hasta les gusta asustarse recuerdo un chico con el que estudié en la escuela y que hacía algo parecido a Case ese chico no sabía nada no sabía hacer nada no tenía pintura luminosa ni arpas tirólicas simplemente nos decía con todo descaro que era brujo nos asustaba de muerte y eso nos encantaba y entonces recordé cómo el maestro había azotado una vez al muchacho y lo sorprendimos que nos quedamos todos al ver que el brujo aceptaba azotes y se quejaba como todos los demás yo me dije para mí tengo que encontrar algún modo de ajustarle las cuentas a Case y en aquel mismo momento se me ocurrió la idea volví por el sendero que una vez hallado era muy fácil de encontrar y andar y cuando se lía a las arenas negras ¿a quién iba a ver sino al mismo Case? amartillé el fusil y me dispuse a usarlo los dos nos acercamos el uno al otro y nos cruzamos sin decir palabra cada uno mirando con el rabillo del hoja al otro y en cuanto nos cruzamos cada uno dio media vuelta como los soldados que hacen la instrucción y nos quedamos cara a cara a cada uno le había pasado la misma idea por la cabeza o sea que al otro se le podía ocurrir descargarle el arma en la popa no ha cazado usted en nada dijo Case no vine hoy de casa le contesté bueno por mí puede irse al demonio dijo él lo mismo digo repliqué yo pero nos quedamos clavados donde estábamos no había peligro de que alguno de los dos se marchara Case se echó a reír no podemos quedarnos aquí todo el día dijo yo no los detengo le contesté él rió de nuevo mire Wilshire ¿cree que soy tonto? me preguntó más bien un sinvergüenza si quiere saberlo le dije bueno cree que me convendría matarlo aquí en esta playa abierta dijo porque no es así la gente viene a pescar aquí a cualquier hora puede haber una docena de ellos arriba en el valle ahora mismo haciendo copra puede haber otra docena en la colina de detrás de usted cazando palomas pueden estar mirándonos en este mismo momento y no me extrañaría le doy mi palabra de que no quiero disparar contra usted porque iba a querer hacerlo no me molesta en nada no tiene ni una libra de copra que no haya hecho con sus manos como un esclavo negro está vegetando así lo llamo yo y no me importa dónde vegeta ni por cuánto tiempo deme su palabra de que no quiere disparar contra mí y lo dejaré que se adelante y se vaya bueno dije es muy franco y amable ¿no? y yo seré lo mismo no pienso disparar contra usted hoy porque iba a hacerlo este asunto no está más que empezando todavía no terminó señor case ya le di un maltrato todavía le puedo ver las marcas de mis nudillos en su cara y le tengo reservado algo más no soy un paralítico como under hill no me llamo adams no soy vigors y quiero demostrarle que se ha encontrado con la horma de su zapato es una tontería hablarme así me dijo no es el modo de hablarme si quiere que siga adelante muy bien dije puede quedarse donde está no tengo apuro y usted lo sabe puedo pasarme el día en la playa sin que importe nada no tengo que preocuparme por la copra tampoco tengo que ocuparme de mi pintura luminosa me arrepentí de haber dicho que yo pero se me escapó antes de que me diera cuenta me di cuenta de que lo dejaba desconcertado y parándose me miró azando las cejas entonces me imagino que decidió llegar al fondo del asunto le tomo la palabra dijo y dando media vuelta entró en la selva de los demonios le dejé ir desde luego porque le había dado mi palabra pero lo seguí con la mirada hasta que se perdió de vista y después de que se hubo ido a ponerme a cubierto con toda la velocidad posible y seguí el camino hasta casa ocultándome entre los arbustos porque no confiaba ni un centavo en él me daba cuenta de una cosa de que había sido lo suficientemente torpe para ponerle sobre aviso lo que significaba que tenía que hacer enseguida lo que pensaba hacer habrán pensado que había tenido ya bastantes emociones para una mañana pero me aguardaba otro sobresalto en cuanto doblé el cabo lo suficiente para poder ver mi casa descubrí que había extraños en ella un poco más allá no me ocupo ya duda había un par de sentinelas acucrillados junto a mi puerta me imaginé que el asunto de uma había hecho crisis y se habían apoderado del puesto que yo supiera se habían llevado ya a uma y aquellos hombres armados me aguardaban para hacer lo mismo conmigo no obstante conforme me aproximaba lo que hice a toda velocidad vi que había un tercer nativo sentado en la galería como un invitado y a uma que hablaba con él como el ama de casa al acercarme todavía más vi que era el jefe joven maca y que estaba sonriendo y fumando y que fumaba no uno de esos cigarrillos europeos buenos para un gato ni siquiera uno de esos grandes y fuertes cigarros nativos con el que uno puede entretenerse si la pipa se rompe sino un verdadero cigarro mexicano y uno de los míos habría podido jurarlo al ver aquello mi corazón dejó de latir y me pasó por la cabeza la loca esperanza de que los inconvenientes habían terminado y de que maca fuera el primero en venir a vernos una una me señaló a él cuando me acercaba y él salió a recibirme en lo alto de mi escalera como un verdadero caballero billy billy dijo que era lo mejor que ellos podían pronunciar mi nombre estoy contento no cabe duda de que cuando un jefe isleño quiere ser cortés sabe hacerlo me di cuenta de cómo estaban las cosas desde la primera palabra no hacía falta que uma me dijera ya no le tiene miedo a ese viene a traer copra les aseguro que estreché la mano del canaco como si fuera el mejor de los blancos de toda Europa la verdad era que case y él andaban detrás de la misma muchacha o maca lo sospechaba y había decidido vengarse del comerciarte en la primera oportunidad se vistió de gala hizo que un par de sus hombres se lavaran y armaran para dar más carácter público a la cosa y esperando a que case saliera del poblado vino a traerme sus negocios a mí era rico además de poderoso me imagino que cosecharía unos cincuenta mil cocos por año le di el precio corriente en la playa con un cuatro por ciento más y en cuanto a crédito le habría adelantado todo lo que tenía en el almacén y hasta las paredes de contento que estaba de verlo de 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 una semana y telas por piezas enteras además era muy amable era muy divertido y cambiamos varias bromas esa mollo parte por medio de intérprete porque sabía muy poco inglés y mi idioma nativo seguía siendo aún muy pobre descubrí una cosa no podía haber pensado nunca en realidad mucho de lo malo que decían de uma nunca podía haber estado realmente asustado y fingió que lo creía más que nada porque pensaba que Keis tenía mucha influencia en el poblado y podía ayudarle eso me llevó a pensar que él y yo estábamos en una situación delicada lo que había hecho era un desafío delante de todo el poblado y algo que podía costarle su autoridad más aún y después de mi conversación con Keis en la playa pensaba que podía costarle hasta la vida Keis había insinuado que me mataría si alguna vez me traían alguna copra y cuando volviera descubriría que el mejor cliente del poblado había cambiado de almacén y pensé que lo mejor que podía hacer era adelantarme a él mira una le dije dile que siento haberle hecho esperar pero que estuve buscando el lugar donde Keis tiene a ti apollo en la selva quiere saber si no te asustaste me tradujo uma yo solté la carcajada no mucho le dije dile que el lugar no es más que una juguetería dile que en Inglaterra le damos esas cosas a los chicos para que jueguen con ellas quiere saber si oíste cantar al demonio me preguntó luego escucha le contesté ahora no puedo hacerlo porque en el almacén no hay cuerdas de banjo pero la próxima vez que llegue el barco voy a instalar una de esas cosas en la galería y el mismo podrá ver si de qué clase de demonio se trata dile que en cuanto consiga las cuerdas voy a hacer una para sus chicos el aparato se llama un arpa galeica y agrégale que ese hombre en Inglaterra significa que solo los tontos pagan algo por ella esta vez él estaba tan satisfecho que probó de nuevo su inglés dice verdad me pregunto vaya si digo la verdad dije hablo como la biblia trae aquí una biblia huma si es que la tienes y la besaré o mejor aún dije animándome pregúntale si le asusta ir el mismo de día por lo visto no le asustaba podía aventurarse hasta allí de día y acompañado entonces es lo que hay que hacer exclamé dile que el hombre es un tramposo y en lugar una cosa de chicos y que si mañana va allí verá lo que queda de todo eso pero dile también lo siguiente huma y cuida de que lo entienda bien si habla de eso que acabará por enterarse y yo puedo darme por muerto dile que juego su mismo juego y que si él dice una sola palabra mi sangre manchará su puerta y lo condenará aquí en el otro mundo ella se lo repitió y él estrechó mi mano con fuerza diciéndome no hablaré iré allí mañana es mi amigo no señor le contesté nada de tonterías he venido aquí a comerciar y no a ser amigos pero en lo relativo a que voy a mandarle a la gloria y ma ea se fue muy contento a mi parecer bueno ahora no me quedaba opción tenía que terminar con ti y apolo antes del día siguiente y tenía mucho que hacer no sólo preparándolo todo sino discutiendo mi casa parecía la sociedad de debates de los mecánicos uma estaba decidida a que no fuera a la selva de noche porque si iba no volvería más ya conocen su estilo de discusión les di una muestra con lo que la reina victoria y el diablo y como se imaginarán me había cansado ya antes del anochecer por fin se me ocurrió una buena idea porque derrochaba mis perras con ella pensé sus baratijas servirán mejor para el caso te diré qué pienso hacer le dije saca tu biblia y la llevaré conmigo así todo será mejor ella ella declaró que la biblia no servía eso no es más que ignorancia de canacos le contesté trae la biblia ella la trajo y yo la abrí por la primera página donde me imaginaba que habría algo en inglés y en efecto así era mira exclamé mira esto londres impresa por la sociedad bíblica britana y extranjera black frears y la fecha que no entiendo debido a que está toda llena de x ningún demonio del infierno puede atreverse con la sociedad bíblica de black frears pero si eres una tonta exclamé cómo crees que nos las entendemos con nuestros aitus en mi país pues gracias a la sociedad bíblica creo que no tenéis ninguno dijo ella un hombre blanco me dijo que no lo tenían y eso te parece natural reí porque estas islas iban a estar llenas de ellos y no iba a haber ninguno en europa bueno tampoco tienen árbol del pan me respondió podría haberme tirado de los cabellos mira mujer escúchame continué te conviene callarte porque estoy harto de ti me llevaré la biblia con que estaré tan seguro como en casa y esta es la última palabra que pienso decir la noche era muy oscura con unas nubes que habían salido al ponerse el sol y que estaban extendiéndose no se veía una estrella no iban a ver más que un cuarto de luna y no saldría hasta cerca ya del amanecer en torno al poblado gracias a las luces y los fuegos de las casas abiertas y las antorchas todo estaba alegre e iluminado pero el mar y las montañas habían desaparecido me imagino que deberían ser las ocho cuando emprendí el camino cargado como un borrico primero venía la biblia un libro tan grande como su cabeza con el que había dejado cargar mi propia estupidez luego el fusil el cuchillo la linterna las cerillas y todo lo necesario y por fin lo que más me interesaba de todo el asunto una gran cantidad de pólvora un par de bombas de dinamita de las que se utilizan para pescar y dos o tres trozos de mecha lenta que yo había sacado de unas latas uniéndolas del mejor modo posible porque la mecha era una mercadería para los nativos y habría de ser loco para confiar en ella pero como habrán visto yo llevaba los materiales necesarios para una linda explosión los gastos no me importaban quería hacer las cosas bien mientras fui por campo abierto y la lámpara de la casa sirvió para orientarme todo marchó bien pero cuando llegué al sendero estaba tan oscuro que casi no podía avanzar me daba contra los árboles y maldecía como el hombre que busca las cerillas en su dormitorio sabía que era peligroso encender la luz porque mi farol sería visible hasta el cabo y como nadie iba por allí de noche hablarían de eso y la noticia llegaría hasta case pero qué podía ser tenía que renunciar al asunto y perder todo prestigio ante maca o encender la linterna arriesgándome y terminar con el asunto a toda velocidad posible mientras seguía el sendero caminé a buen paso pero cuando llegué a la playa tuve que correr porque la marea le había anunciado casi por completo y al atravesarla sin mojar la pólvora entre la resaca y la abrupta colina exigió de mí toda la rapidez que poseía aún así las olas me llenaron hasta las rodillas y estuve a punto de una piedra durante todo aquel tiempo el apuro que tenía el aire fresco y el olor del mar me animaban pero una vez que entré en la selva y empecé a trepar el sendero ya no fue así la selva había perdido en parte su espanto para mí gracias a las cuerdas del banjo y las finas talladas de case pero de todos modos pensaba que era un triste camino los discípulos subían hasta allí debían estar muy asustados la luz de la linterna al iluminar los troncos y ramas y las retorcidas cuerdas de las dianas hacían del lugar hasta donde podía verlo una especie de rompecabezas de sombras movedizas venían a mi encuentro sólidas y rápidas como gigantes y luego daban media vuelta y se desvanecían revoloteaban sobre mi cabeza como mazas y se alejaban volando en la noche como pájaros el suelo de la selva brillaba apagadamente debido a las maderas muertas del mismo modo que suele brillar la caja de cerillas después de que se ha encendido en contra ella una una gota gruesas y frías caían de la rama de los árboles como sudor no había casi viento sólo el helado soplo de una brisa venida de tierra que no movía nada y las arpas estaban silenciosas el primer alto en mi camino fue cuando atravesé el bosquecillo de cocoteros salvajes y me encontré con los espantajos en la pared resultaba muy extraño los vistos al resplandor de la linterna con sus caras pintadas y sus ojos de cochillas y sus vestidos y cabellos ondeando al aire fui bajando uno tras otro y lo reuní en un lío sobre el techo de la cueva para que pudieran irse a la gloria con los demás luego elegí un lugar detrás de una de las grandes piedras de la entrada enterré mi pólvora y los cartuchos y dispuse la mecha a lo largo del pasadizo y luego fui a echar una mirada a la humeante cabeza para decirle adiós todo iba bien anímate me dije vas mi primera idea era encender la mecha y volver a casa porque la oscuridad y el brillo apagado de la madera podrida y las sombras que proyectaba la linterna me hacían sentirme solo pero conocía a uno de los lugares donde colgaban las arpas y me parecía una lástima que no acabara con los demás aunque al mismo tiempo no podía dejar de pensar que estaba mortalmente cansado de mi trabajo y que lo que más me gustaría sería volver a casa y cerrar la puerta fui hasta la entrada de la bodega sótano y empecé a pensar en los prósilos contras oía el estruendo del bar allá abajo en la costa pero más cerca de mí no se movía ni una hoja podría haber sido la única criatura viviente del lado del cabo de hornos bueno pues mientras estaba allí reflexionando me pareció que la selva se entreabría y se llenaba de todas clases de pequeños ruidos en efecto eran pequeños ruidos y nada que pudiera hacer daño un pequeño crujido un ruidito apagado pero perdí el aliento y la garganta se me quedó tan seca como una galleta no era a que a quien tenía aunque eso habría sido lo más sensato no pensé un instante en case lo que me asaltó con la misma fuerza de un cólico fue el cuento de viejas de las mujeres demonio y los hombres jabalíes estuve estuve en un tris de char a correr pero me dominé avancé unos pasos y alzando mi linterna como un idiota miré a mi alrededor en la dirección del poblado y del sendero no se veía nada pero cuando me volví hacia tierra fue un milagro que no me desmayara allí saliendo del desierto y la selva mala allí sin duda alguna había una mujer demonio tal y como me había imaginado que sería vi brillar la luz en sus brazos de nudos y sus brillantes ojos y se me escapó un grito tan grande que pensé que era mi muerte no grites dijo la mujer demonio en una especie de murmullo porque hablas con esa voz tan alta apaga la luz ese viene dios todopoderoso uma eres tú dije y yo dijo ella viene corriendo ese va a llegar aquí pronto viniste sola le pregunté no tenías miedo a mucho miedo murmuró abrazándome creí que me moría bueno dije con una débil sonrisa no soy quien para reírme de usted señora Wiltshire porque creo que soy el hombre más asustado de todo el pacífico sur en dos palabras ella me dijo que le había traído por lo visto apenas acababa de irme cuando llegó Fahabao y la vieja se había encontrado con Blackjack que corría todo correr desde nuestra casa a la de Case uma no se detuvo hablar sino que salió enseguida para prevenirme me seguía tan cerca que la linterna le sirvió de guía para atravesar la playa y después gracias a su resplandor entre los árboles pudo subir la colina cuando yo subía a lo alto o bajé al sótano fue cuando Dios sabe a dónde fue a parar y perdí un tiempo precioso temerosa de gritar por miedo a que que isla siguiera de cerca y se había caído entre la maleza de modo que estaba toda llena de golpes y magulladuras por eso fue por lo que había ido tan hacia el sur y por lo que salió mi encuentro por un flanco asustándome de tal modo que no tengo palabras para decirlo bueno aquello era mejor que una mujer demonio pero me di cuenta de que su historia era bastante grave black jack no tenía por qué andar cerca de casa a menos que lo hubieran mandado allí a espiarme y me parecía que mis estúpidas palabras acerca de la pintura y quizá tal vez algo que dijo maea nos habían puesto en mala situación una cosa estaba clara uma y yo teníamos que pasar allí la noche no nos atreveríamos a volver a casa antes de que fuera de día y aún así tal vez sería algo más seguro dar la vuelta a la montaña y volver por la parte de atrás del polvado si no queríamos caer en una emboscada también estaba claro que había que perder la mecha inmediatamente o si no que podría llegar a tiempo para pagarla entré otra vez en el túnel con una abrazada estrechamente a mí abrí mi linterna y encendí la mecha una no dejaba de abrazarme el primer trozo dio como un papel y yo me quedé como un estúpido viéndolo arder y pensando que íbamos a volar con ti a polo lo que no era mi propósito el segundo el segundo ardió aún más deprisa de lo que yo pensaba y entonces recobré la serenidad saqué arrastrando aún más del pasadizo apague la linterna y la dejé en tierra y los dos avanzamos a tientas entre la selva hasta que pensé que estábamos seguros y luego nos tendimos junto a un árbol mujer le dije no olvidaré esta noche eres una real moza y nadie puede dudarlo ella se apretó aún más contra mí había venido corriendo hasta allí vestida solo con su faldellín y estaba toda húmeda del rocío y del agua del mar en la playa negra y temblaba de frío y de terror de la oscuridad y los demonios tengo mucho miedo fue todo lo que dijo el otro lado de la colina de Keis desciende casi a pico como un precipicio hasta el valle estábamos al borde de él y podía ver el resplandor de la madera podrida y oír el estruendo allá abajo no me gustaba la posición que no permitía la retirada pero tenía miedo de cambiarla entonces vi que bajaba cometiendo un error aún peor con la linterna que debía haberla dejado encendida para haber podido disparar contra Keis cuando entrara en su círculo de luz y aunque no hubiera tenido ganas de hacer eso me parecía una insensatez el dejar que una buena linterna volara con las figuras talladas después de todo el farol me pertenecía valía dinero y podría venirme bien si hubiera tenido más confianza en la mecha tal vez habría echado a correr para recuperarlo pero ¿quién podía confiar en la mecha? ya saben cómo es el comercio la mercería era buena para que los canacos salieran a pescar con ella porque el único riesgo que corrían era que se les volara una mano pero para cualquiera que quisiera preparar una voladura como la mía la mecha era una basura en conjunto lo que mejor podía hacer era quedarme quieto tener mi fusil a mano y esperar la explosión pero era un asunto solemne la oscuridad de la noche era algo sólido lo único que se distinguía era el fantasmal brillo de la madera pobrida y eso no permitía que uno viera nada más que la madera misma y en cuanto a los sonidos agucé los oídos hasta que me pareció que podía oír la mecha ardiendo en el túnel y la selva estaba tan silenciosa como un ataúd de cuando en cuando se oía un pequeño crujido pero si era cerca o lejos si lo producía queís con la punta de los pies o unas pocas yardas de mí era algo de lo que sabía tanto como un recién nacido y entonces de repente hizo erupción el Vesubio tardó mucho en explotar pero cuando se produjo la explosión ningún hombre habría podido pedir algo mejor al principio fue como una serie de cañonazos y el bosque se iluminó tanto que se habría podido leer a su luz y entonces empezó lo malo Uma y yo quedamos en medio enterrados bajo una carretada de tierra y me alegró que no fuera algo peor porque una de las rocas de la entrada del túnel salió disparada por los aires y cayó a corta distancia de donde estábamos rebotando contra el borde de la ladera desde donde cayó rodando hasta el valle vi que había calculado mal nuestra distancia o había puesto demasiada dinamita y pólvora lo que más les guste y entonces vi que había cometido otro error el ruido de la explosión empezaba a disminuir como viendo la isla la llamarada se había apagado y sin embargo la noche no llegaba como yo esperé porque todo el bosque estaba salpicado de ascuas y carbones encendidos producto de la explosión me rodeaban todos en el claro otros habían caído allá abajo en el valle y algunos se prendieron en la cima de los árboles incendiándolos no tenía miedo de un incendio porque esos bosques son demasiado húmedos para que ardan pero lo malo era que el lugar estaba todo iluminado no muy claramente pero si lo suficiente para disparar un tiro y por cómo estaban diseminadas las ascuas que is podía tener tanta ventaja como yo pueden estar seguros de que miré a mi alrededor buscando su cara blanca pero no vi señales de él en cuanto a Uma parecía como si la explosión y la llamarada le hubieran quitado la vida había un aspecto malo en mi juego una de las condenadas figuras talladas había caído incendiada vestidos y cuerpo a poca distancia de mí eché una mirada atenta a mi alrededor todavía no veía a Case y decidí que tenía que deshacerme de aquel madero incendiado antes de que llegara si no quería que me mataran a tiros como un perro mi primera idea fue ir arrastrándome pero luego pensé que la velocidad era lo principal y me incorporé a medias para correr hacia ella en el mismo momento desde un lugar situado entre mí y el mar hubo un fogonazo y un disparo y una bala pasó silbando junto a mi oreja me volví enseguida asando mi arma pero el bruto aquel tenía un Wichester y antes de que pudiera verlo siquiera su segundo disparo me derribó como si fuera un polo me pareció que volaba por el aire y luego casi junto al sendero y quedé allí medio minuto como aturdido y entonces descubrí que mis manos estaban vacías y que mi arma había volado sobre mi cabeza vers en un aprieto como el mío verse así hace que un hombre recobre la serenidad no sabía dónde me había herido o si estaba herido o no pero me volví a medias hasta quedar de bruces y me arrastré hasta el arma a menos que hayan tratado de arrastrarse con una pierna rota no sabrán el dolor que eso produce y yo lancé un aullido de fiera fue el ruido más desgraciado que he hecho en mi vida hasta entonces Uma se había quedado junto al árbol como una mujer sensata comprendiendo que sólo me serviría de estorbo pero en cuanto me oyó gritar corrió hacia mí el Winchester disparó de nuevo y ella cayó me había incorporado a pesar de la pierna para detenerla pero cuando la vi caerme quedé quieto y tendido donde estaba buscando el mango de mi cuchillo antes estaba asustado y gritado pero todo eso terminó había derribado a mi mujer y yo tenía que ajustarle las cuentas me quedé allí apretando los dientes y calculando mis posibilidades tenía la pierna rota y no tenía mi fusil a Keis le quedaban aún diez balas de su Winchester al parecer la situación era desesperada pero no me desesperé ni pensé en desesperarme aquel hombre tenía que morir durante un buen rato ninguno de los dos hizo nada entonces oía que Keis que empezaba a moverse entre la padeza pero con mucho cuidado la figura de madera se había quemado del todo no quedaban más que unas ascuas aquí y allá y el bosque estaba en su mayor parte oscuro pero había una especie de resplandor como una hoguera que está por apagarse gracias a él pude ver la cabeza de Keis que me miraba por encima de un grupo de helechos y en el mismo instante en que el bruto me vio se echó el Winchester al hombro yo permanecí inmóvil casi podía decirse que mirando el cañón era mi última oportunidad pero pensé que mi corazón iba a escaparse de sus amarras entonces él disparó afortunadamente para mí no eran perdigones porque la vara dio a menos de una pulgada de distancia de mí y me llenó de tierra los ojos prueben a ver si pueden quedarse tendidos e inmóviles dejando que un hombre dispare a quemarropa sobre ustedes y falle solo por un pelo pero yo lo hice y fue una suerte para mí por un instante que se quedó con el Winchester en los brazos luego lanzó una risita y salió de entre los helechos ríe pensé si tuvieras la inteligencia de un piojo estarías rezando estaba tan tenso como el cable de un buque o el muelle de un reloj y en cuanto llegó a mi alcance lo agarré de un tobillo le hice perder pie lo derribé y me eché encima de él a pesar de la pierna rota antes de que pudieran ir respirar su Winchester había seguido el camino de mi fusil era igual ahora quien lo desafiaba era yo siempre he sido un hombre muy fuerte pero nunca supe las fuerzas que tenía hasta que agarré a Case estaba algo aturdido por el porrazo que se dio al caer y azó las dos manos como una mujer asustada de modo que pude sujetarle las dos con mi izquierda eso lo alertó y me clavó los dientes en un antebrazo como una comadreja no me importó mi pierna me dolía más de lo que podía soportar y sacando el cuchillo lo puse donde debía ahora estás en mi poder dije y vas a morir bien merecido lo tienes sientes la punta del cuchillo esto es por Underhill y esto es por Adams y ahora está cuchillada por Uma y es la que te va a sacar del cuerpo el alma condenada y diciendo esto le clavé el frío acero con todas mis ganas su cuerpo saltó debajo de mí como el resorte de un sofá lanzó una especie de largo y terrible gemido y quedó inmóvil estarás muerto así lo espero pensé porque la cabeza me daba vueltas pero no era un momento para arriesgarse tenía demasiado cerca a su ejemplo para esto y traté de sacar el cuchillo para clavárselo de nuevo la sangre me inundó las manos lo recuerdo tan caliente como el té y entonces me desmayé del todo y caí con mi cabeza sobre la boca del hombre cuando recobré el conocimiento todo estaba muy oscuro las ascuas se habían consumido no se veía nada más que el apagado brillo de la madera podrida y yo no podía recordar dónde estaba ni por qué sentía tanto dolor ni por qué estaba todo empapado entonces lo recordé y lo primero que hice fue clavarle el cuchillo a que es media docena de veces hasta el mango creo que estaba ya muerto pero eso no le hizo ningún daño a él y a mí me hizo sentir mucho mejor me parece que ahora está ya muerto dije y llamé a Uma nada me contestó y yo hice un movimiento para buscar la tientas tropecé con mi pierna rota y me desmayé de nuevo cuando recobré el sentido por segunda vez la nube se habían disipado ya excepto unas cuantas que rogaban por el cielo blancas como el algodón había salido la luna una luna tropical la luna de mi país vuelve negro un bosque pero aquella a pesar de que era un cuarto menguante iluminaba el bosque haciéndolo tan verde como si fuera de día las aves nocturnas o mejor dicho alguna clase de ave matutina cantaba con sus notas largas y lentas como los ruiseñores y yo pude ver al muerto sobre el que descansaba aún a medias mirando hacia el cielo con los ojos abiertos y no más pálido que cuando vivía y un poco más allá una caída de costado fui hacia ella lo mejor que pude y cuando llegué allí estaba completamente despierta llorando y sollozando para sí con menos ruido que un insecto por lo visto tenía miedo de llorar más alto por causa de los aitus no tenía una herida grave pero estaba muerta de espanto había recobrado el sentido hacia un buen rato me llamó no oyó nada en respuesta pensó que los dos estábamos muertos y había permanecido así desde entonces temerosa de mover ni un dedo la bala le había rozado el hombro y había perdido una buena cantidad de sangre pero cuando se lo vendé a mi modo o sea con el faldón de mi camisa y un pañuelo que llevaba apoyó su cabeza en mi rodilla sana y ya apoyé la espalda contra un tronco y me dispuse a esperar la llegada de la mañana una no me servía ni de utilidad ni de adorno puesto que lo único que sabía hacer era agarrarme a mí con fuerza y temblar y gemir no creo haber visto a nadie más asustado pero para hacerle justicia reconozco que había pasado una noche bastante agitada en cuanto en cuanto a mí tenía bastante dolor y fiebre pero no me sentía tan mal cuando no me movía y cada vez que miraba a Case me entraban ganas de cantar y silbar que me hablasen de comer y beber el ver a que el hombre muerto delante de mí bastaba para satisfacerme al cabo de un rato las aves nocturnas dejaron de cantar y luego la luz empezó a cambiar el este fue poniéndose anaranjado el bosque entero empezó a vibrar de cantos como una caja de música y llegó el día no esperaba a Maea hasta dentro de bastantes horas y en realidad pensé que había bastantes probabilidades de que desistiera de la idea y decidiera no venir en absoluto me sentí más a gusto cuando una hora después de amanecer oí ruidos de palos que golpeaban las ramas y a un grupo de canacos que reían y cantaban para darse ánimos Humá se incorporó con vivacidad al oír la primera palabra y a poco vimos al grupo que subía por el sendero con Maea a la cabeza y detrás de él un hombre blanco con casco coloreal era el señor Tarleton que había llegado la noche anterior a Falesa después de dejar su barca y hacer el último trecho de viaje a pie y con una linterna enterraron a Keyes en el campo de honor justo en el agujero donde él había colocado la cabeza humeante aguardé hasta que lo hicieron y el señor Tarleton rezó lo que me pareció una hipocresía porque tengo que decir que él no se hacía muchas ilusiones de las perspectivas del estimado difunto y tenía al parecer sus ideas acerca del infierno lo discutí luego con él le dije que no había cumplido con su deber y que lo que debía haber hecho era por portarse como un hombre y decirle a los canacos claramente que Keyes estaba condenado y que podía irse al diablo pero nunca conseguí que lo considerara de este modo luego hicieron una camilla con unas pértigas y me llevaron al puesto el señor tan letón me entablilló la pierna y lo hizo tan bien como lo hacen los misioneros de modo que yo rangueo hasta hoy en día después de hacerlo me tomó declaración y también a Uma y a Maea lo escribió todo muy bien y nos hizo firmar y después hizo que los jefes fueran a la casa de Papa Randall para apoderarse de los papeles de Keyes lo único que encontraron fue una especie de diario que llevaba desde hacía muchos años donde solo se hablaba del precio de la copra los pollos robados y cosas por el estilo y los libros del negocio y el testamento del que le hablé al principio y por los dos parecía ser que todo lo que tenía pertenecía a la mujer de Samoa yo fui quien se lo compró todo a un precio razonable porque ella tenía mucho apuro en volver con los suyos en cuanto a Randall y el negro tuvieron que oír pusieron una especie de puesto en el lado de Papa Malulu y los negocios les fueron mal porque la verdad es que ninguno de los dos servía para eso y vivían casi de la pesca lo que causó la muerte de Randall por lo visto un día vio un hermoso banco de peces y Papa fue a pescarlos con dinamita o la mecha ardió demasiado pronto o Papa estaba borracho o ambas cosas pero el cartucho explotó antes de lo que lo lanzara y dónde estaba la mano de Papa bueno eso no tiene nada de malo las islas del norte están llenas de hombres con una sola mano como en las mil y una noches pero Randall era demasiado viejo o bebía demasiado y para ver el caso es que murió poco después de aquello expulsaron al negro de la isla por robar a los blancos y se fue al oeste donde encontró hombre de su color cosa que quizá le gustaba y los hombres de su color se apoderaron de él y se lo comieron y yo espero que fuera de su agrado así que yo me quedé solo y lleno de gloria en Fadesa y cuando llegó la goleta le llevé su bodega con un cargamento lleno casi tan alto como una casa debo decir que el señor Tarleton se portó bien con nosotros aunque se vengó de un modo bastante mezquino señor Wiltshire me dijo he arreglado su asunto con la gente de aquí no era fácil pues que se había muerto pero lo hice y además he dado mi palabra de que comerciará decentemente con los nativos tengo que pedirle que cumpla con mi palabra bueno y yo lo hice antes me preocupaba por mis balanzas pero razonaba de este modo todos alternamos nuestras balanzas y los nativos lo saben y mojan su cobra en proporción de modo que quedamos a mano cuando alteramos nuestras balanzas pero lo cierto es que eso me preocupaba y aunque no me iba mal en Fadesa me alegré cuando la firma me trasladó a otro puesto donde no había dado mi palabra para nada y podía mirar con tranquilidad mis balanzas en cuanto a mi mujer la conocen tan bien como yo no tiene más que un defecto si uno no le tiene a la vista encima sería capaz de regalar todo lo que tenemos claro que eso es natural en una canaca ahora se ha convertido en una mujer gruesa y fuerte y podría lanzar por encima del hombro a un policía de Londres pero eso es también natural en las canacas y no me cabe la menor duda de que tengo una esposa de primera el señor Tarleton se volvió a Inglaterra porque había terminado su misión era el mejor misionero que he conocido y ahora parece que tiene una parroquia en St. Sears bueno es mejor para él allí no tendrá canacos que lo vuelvan loco fin que lo vuelvan que lo vuelvan Gracias.